Este Mizukage es muy fuerte, pero demasiado cauteloso. 26. Escape de hielo. Reino helado. Fue el trabajo de los tres miembros restantes del escuadrón después de estar separados de Mizuki y Yosuke durante mucho tiempo. Resultó que Mizuki y Yosuke había organizado tareas adicionales para los tres desde el comienzo de su ingreso al bosque. El tiempo se remonta a antes de que todos en el equipo se separaran. Escuchen, los tres esperarán escondidos en el bosque inmediatamente. Usaré agua para entrar y hacer pruebas. Si pasa algo, quiero que vayas rápidamente al lugar predeterminado para atender una emboscada. Simplemente mira cómo camino hacia el lugar predeterminado. Estos son tres pergaminos sellados con mi técnica secreta exclusiva, siempre y cuando solo necesites abrirlos. Entonces vierte chakra en él. Después de escuchar la orden de Mizuki y Yosuke, los tres fueron a ejecutar la orden por separado. Pero efectivamente, la explosión que vino desde la distancia pronto sorprendió a los tres. No esperaban que la misión tomara un giro inesperado como dijo Ryosuke. Así que los tres no se atrevieron a demorarse y se apresuraron a cumplir la orden de Ryosuke. Después de ver la llegada de Ryosuke y Rob Shinobi liderados por Kari, destrozaron los pergaminos que les había dado Mizuki y Ryosuke. Durante un tiempo, una gran cantidad de chakra fue absorbida por el pergamino por los tres. Las tres barreras formadas por el hielo comenzaron a estirarse y superponerse, encerrando un área triangular. Al mismo tiempo, debido al uso de pergaminos, los chakras de los tres se agotaron y perdieron su poder de combate. ¿Cómo? ¿Es este el cementerio que elegiste para ti? Shou miró las tres paredes de hielo ordinarias a su alrededor y dijo con una expresión sombría. Mizuki y Ryosuke solo negó con la cabeza con indiferencia, parece que este tipo no sabe la verdad el villano muere por hablar demasiado. Al ver que todo estaba listo, Mizuki y Ryosuke ciertamente no tenía ningún deseo de decir tonterías con Kari. Entre los rápidos sellos de ambas manos, un ninjutsu de nivela ha tomado de estilo acuático. Técnica de la gran cascada. Una gran cantidad de agua salió de la boca de Mizuki y Ryosuke. Ante la presión ejercida por las olas, los dos junins no se quedaron quietos, sino que utilizaron juntos un ninjutsu de estilo tierra. Estilo tierra. Muro de tierra. El muro formado por la roca permitió que el agua comenzara a desviarse alrededor del muro. Hasta cierto punto, el estilo tierra naturalmente tiene cierta moderación con respecto al estilo agua, lo que es una ventaja natural del shinobi roca contra el shinobi niebla. Todo lo que estaba frente a Mizuki y Ryosuke permaneció inmóvil y la enorme cantidad de agua seguía extendiéndose. Pronto el agua inundó todo a su alrededor, y debido a la existencia de tres enormes paredes de hielo, pronto se convirtió en un depósito triangular. Las manos de Mizuki y Ryosuke comenzaron a sellarse rápidamente nuevamente. Como ninja de élite, Hunter pareció darse cuenta de algo y gritó de inmediato. No es bueno. Después de eso, Hunter golpeó sus manos contra el suelo. Con la tierra temblando, un pilar de piedra de unos cinco o seis metros de espesor se levantó lentamente del suelo, levantando a un shinobi de roca en el aire. Al mismo tiempo, el sello de Mizuki y Ryosuke también se completó, y cuando sus manos tocaron el suelo, el agua originalmente transparente comenzó a solidificarse rápidamente. Escape de hielo. Técnica extrema de estructura de hielo. Casi instantáneamente, la cisterna original se convirtió en una pista de patinaje sobre hielo. Si no fuera por la oportuna respuesta de Hunter, todos ellos habrían quedado congelados en ese momento. El cambio de escena dejó atónito a Ian por una especie de ninja roc shinobi, que no esperaba que cada uno tuviera tales medios. En sólo una fracción de segundo, Mizuki y Ryosuke obtiene una enorme ventaja de jugar en casa. Sin decir una palabra sin sentido, Mizuki y Ryosuke atacó de inmediato. Para minimizar los accidentes, esta vez decidió utilizar la mitad de su fuerza. Escape de hielo. Tierra extremadamente fría. Con la fuerza de Mizuki y Ryosuke, la superficie de hielo originalmente lisa comenzó a vibrar violentamente, e innumerables picos de hielo afilados que destellaban una luz fría comenzaron a perforar el hielo y a puñalar a Roch shinobi. Al mismo tiempo, el cuerpo de Mizuki y Ryosuke se hundió en el hielo y desapareció en el hielo polar. Bajo el ataque del pica hielos, el pilar de piedra que transportaba a Roch shinobi fue destruido en un instante. Ante tan aterrador ninjutsu, todos los shinobi de Roch apalidecieron, y vieron que estaban a punto de aterrizar en el cono de hielo que brillaba con una luz fría. En ese momento el cazador se puso de pie. Estilo explosión. Golpe de mina. El cazador condensó el chakra por todo su cuerpo en su puño y golpeó el pica hielos que se acercaba. Pero aún no había terminado, y los densos pica hielos fueron apuñalándose desde el suelo uno tras otro. Cazando de nuevo la vieja técnica, agitando constantemente los puños, violentas explosiones vinieron una tras otra. Auge. En un instante, los acilados y cortantes pica hielos fueron convertidos en polvo por el puño de unt. Los roch shinobi restantes también se reflejaron, y los dos brazos de un roch shinobi junin se convirtieron en gruesos brazos de roca. Estilo tierra. Técnica de balanceo. Junin estrelló su brazo rocoso contra la tierra helada y puntiaguda, creando a la fuerza un claro para sus pies. Otro junin shinobi de roca también realizó ninjutsu al mismo tiempo, tratando de usar la roca para romper el hielo del suelo. Pero al final, frente al hielo extremadamente duro, sus intentos fueron infructuosos. Debido a la presencia de hielo sólido, varios roch shinobi no pudieron ser liberados al suelo por un tiempo, lo que provocó que su estilo tierra más poderoso no pudiera ser liberado. Al final, después de que el cazador cayera al suelo, rompió el hielo con todas sus fuerzas. Auge. La violenta explosión abrió un hueco en la superficie del hielo bajo sus pies, pero aún así no pudo penetrar la capa de hielo por completo para llegar al suelo. Por el contrario, al momento siguiente, una violenta espina de hielo se extendió desde el espacio en la capa de hielo, obligando a Hunter a regresar a la superficie del hielo nuevamente. Encuentra una manera de salir de aquí. Untin parecía solemne, sabía en su corazón que si quería desactivar el movimiento de Mizuki yosuke, solo podía alejarse de la ventaja de campo del oponente. Si sigues luchando en el hielo, tarde o temprano serás consumido por el oponente. En ese momento, los tres débiles shinin ya habían muerto bajo ese denso estrangulamiento con picayelos. Esto también obligó a Hunter a tomar una decisión lo antes posible. Finalmente, Hunter decidió no dudar más. Gáname tiempo. Después de decir esto, los dos shinins llegaron al lado de Curi respectivamente, resistiendo los picayelos desde todas las direcciones hacia Curi. Hunter se encuentra en un estado de alta concentración, realizando sellos de nudos a alta velocidad en sus manos. A medida que el sello del nudo de caza se hacía cada vez más completo, incluso en el aire a su alrededor, parecía haber un sonido de crack extremadamente sutil. Después de casi diez segundos de impresión de nudos. De repente, Shaw levantó la pierna y gritó. Hacerse a un lado. Al escuchar el sonido, los dos shinins, que no habían podido apoyarlos durante mucho tiempo, dieron un suspiro de alivio y de repente los dos saltaron lejos del cazador. Porque también tienen muy claro en su corazón lo aterrador que es cazar con toda su potencia de fuego. Vi que de repente levantó la pierna y pateó el suelo con todas sus fuerzas. Estilo explosión. La explosión definitiva. Auge. El sonido de una explosión que era comparable a la detonación de la trampa del talismán resonó en el cielo. Salieron disparados un sinfín de trozos de hielo. La capa de hielo de siete u ocho metros de profundidad fue atravesada directamente, dejando al descubierto el suelo debajo de ella. En el centro de la pista de patinaje se excavó una cueva de hielo en forma de cono con un alcance de 50 metros. Los dos shinin estaban muy contentos, siempre que pudieran regresar al suelo, habrían recuperado la mayor parte de su poder de combate. No importa lo malo que sea, ambos pueden usar técnicas secretas para escapar del suelo. Entonces, los tres saltaron apresuradamente a la cueva de hielo que explotó durante la caza, pero no esperaron a que los tres fueran felices. Ocurrió una escena horrible. Como todos sabemos, el poder que trae la explosión no es un poder que estabilice las reglas. Los resultados resultantes solo pueden ser resultados estables e irregulares. ¿Cuántas caras hay en una cueva de hielo con planos irregulares por todas partes? La respuesta es, cientos o miles. Entonces, si cada plano se considera como un espejo, ¿cuántos espejos naturales habrá? Técnica secreta. Espejo mágico de cristal de hielo. Desde la perspectiva de los tres, hay innumerables figuras de Mizuki y Yosuke en la superficie de la pared de hielo de la cueva de hielo. La suave sonrisa en la esquina de la boca de Mizuki y Yosuke ahora parece más un símbolo de amenaza de vida o muerte para los tres. Esta extraña escena incluso asustó a los dos shinin. No hay manera, la presión psicológica que provocan cientos de miradas traidoras al mismo tiempo es demasiado grande. En el examen Jumin, Kaguya Yuta, que tenía de agone pulse, casi muere en el acto con solo una combinación de cuatro espejos de hielo. En este momento ¿cuántas personas pueden sobrevivir? Escape de hielo. Impulso extremadamente frío. En un instante, unos picayelos aterradores se destacaron entre las docenas de espejos de hielo al mismo tiempo, y la punta del picayelo también estaba terriblemente fría. No hubo tiempo para que los tres resistieran, un ter y un junin fueron inmediatamente atravesados por docenas de picas de hielo y se convirtieron en un erizo. Y el junin Rokshinobi, quien fue abandonado deliberadamente para morir por Mizuki y Yosuke, ya estaba aterrorizado en ese momento. Incluso Rokshinobi, que siempre ha sido conocido por su fuerte voluntad después de una larga batalla, ya ha derrumbado su línea de defensa psicológica y ha caído al suelo. De repente, las figuras en las innumerables superficies de hielo desaparecieron, dejando solo una figura. Debería ser el cuerpo real de Mizuki y Yosuke. Vi a Mizuki y Yosuke escapar suavemente del espejo de hielo, e incluso había una suave sonrisa en la esquina de su boca. Luego llegó el momento de la tortura. Mantener vivo el nombre Rokshinobi implica, por supuesto, descubrir la verdad. ¿Qué está pasando con esta misión? ¿De dónde salieron estos shinobi de la roca? Mientras Mizuki y Yosuke se acercaba lentamente, el único shinobi de roca que quedaba seguía cayendo hacia atrás, mirando a Mizuki y Yosuke como si estuviera mirando a un demonio. Y justo cuando Mizuki y Yosuke pasó junto al erizo que fue apuñalado por el picayelos, de repente abrió sus ojos ensangrentados, extendió su mano y agarró con fuerza el brazo de Mizuki y Yosuke. Esta acción condensó las últimas fuerzas del cazador antes de morir, de modo que sus manos estaban tan firmes como pinzas de hierro y no podía liberarse en absoluto. No se trata de morir, basta ver que la vitalidad de la caza es todavía extremadamente tenaz. Kari miró a Mizuki y Yosuke con ojos rojos como la sangre, y una sonrisa siniestra apareció en la esquina de su boca. Sin valor, tu hermano está a punto de vengarte. Mientras pensaba en esto, el aire alrededor del cuerpo de un ter reapareció inesperadamente con un sonido crepitante. Esta vez, me temo que la intensidad de la explosión será aún peor que antes. A tan corta distancia, me temo que ni siquiera Mizuki y Yosuke se salvará. Pero quién sabe, Mizuki y Yosuke solo miró con indiferencia a Kari que sostenía su brazo con fuerza, ni siquiera una sonrisa indiferente en su rostro, luego se dio la vuelta e hizo una acción incomprensible. Vi que en realidad manipuló el hielo en el costado para formar una protección efectiva para el Rock Shinobi Junin en el costado. La sonrisa en la esquina de la boca de Shou se congeló un poco, porque de repente sintió que el brazo que estaba agarrando no solo parecía demasiado frío, sino también un poco duro. Parece, no un brazo humano normal. Después de hacer todo esto, Mizuki y Yosuke parecía haber agotado sus fuerzas y su cuerpo estaba rígido. Con una ráfaga de niebla, Mizuki y Yosuke volvió a su apariencia original, un trozo de hielo sólido. Escape de hielo. Técnica de clonación de hielo. No. Un ter gritó de mala gana, sus ojos rojos sangre se abrieron. Pero, lamentablemente, el proceso de autodestrucción ha llegado al último momento y no puede detenerse. Auge. La nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Mizuki y Yosuke, que estaba lejos de la pista de patinaje, dio una sonrisa despectiva después de sentir el mensaje del clon de hielo. HMPH, todavía eres demasiado joven. ¿Cómo no pude evitar que ustedes jugaran explosiones? Ustedes juegan con explosiones, sus corazones están sucios. Si no puedes vencerlo, te volarás por los aires, a la antigua usanza, Mizuki y Yosuke negó con la cabeza en secreto, luciendo como si la rutina de un joven fuera demasiado superficial. Resultó que Mizuki y Yosuke se había escabullido mucho después de sumergirse en el hielo. El que se quedó en el lugar fue sólo un clon de hielo, para poder dejar ir la posible autodestrucción de esta mano. Entonces, Mizuki y Yosuke corrió hacia el lugar de la explosión. Ve a ver si el puerto viviente que él dejó atrás especialmente todavía está vivo. Pero no hay nada que hacer si está muerto, y Mizuki y Yosuke no puede correr ni el más mínimo riesgo para salvar a este shinobi de la roca, incluso si domina información valiosa. Después de todo, todo no es nada comparado con la vida de Mizuki y Yosuke. Debo decir que la suerte de Mizuki y Yosuke no fue mala. Cuando lo sintió, el tipo aún respiraba, pero ya estaba inconsciente. El nombre Rock Shinobi es el de aquel que conoce la técnica secreta de formación de rocas, y debería ser por la técnica secreta de formación de rocas. Parece que el deseo de supervivencia de último minuto de este tipo le salvó la vida. Sin extraños no hay necesidad de disfrazarse. Mizuki y Yosuke sella con una mano, y la palma posterior emite una suave luz verde. Jutsu curativo. Como es el ninjutsu médico más básico, no es difícil para Mizuki y Yosuke aprenderlo. Con el tratamiento de emergencia de Mizuki y Yosuke, este chico recuperó el aliento. Luego, Mizuki y Yosuke cargó el cuerpo del Rock Shinobi y fue a encontrarse con los tres subordinados. Debido al agotamiento de chakra, los tres abandonaron el campo de batalla temprano y observaron la batalla desde una distancia segura. Aunque no está claro qué sucedió exactamente, qué detalles sucedieron durante la batalla. Pero al escuchar el movimiento de la batalla distante, los tres no pudieron evitar tragar saliva. En particular, las explosiones más fuertes hicieron temblar a los tres. Especialmente para Mizuki y Mitsubiko, el conocimiento que aporta es simplemente subversivo. En ese momento, la posición de Mizuki y Yosuke en su corazón eclipsó directamente al hombre que siempre había soñado superar. Al mirar la enorme pista de patinaje triangular a lo lejos, los ojos de Mizuki y Mitsubiko estaban apagados, nunca soñó que habría tal escape de hielo. Especialmente la enorme cantidad de chakra de Mizuki y Yosuke sorprendió a Mizuki y Mitsubiko. Como dice el dicho, cuando Dios te abre una puerta, también te cierra una ventana. Esto es porque Dios es justo. Lo mismo ocurre con Mizuki, el talento Bloodline de Bindun le da a la familia Mizuki la capacidad de abordar problemas difíciles que están más allá del alcance de la gente común. Pero además, la mayoría de la gente de Mizuki tiene un defecto que es difícil de llenar. El chakra. En comparación con la mayoría de los ninjas, el volumen de chakra de la familia Mizuki no es dominante. Por esta razón, pocos ninjas del clan Mizuki han desarrollado un ninjutsu de hielo de ataque a gran escala. La impactante tierra helada frente a él hizo que Mizuki y Mitsubiko sintiera gradualmente una sensación extraña en su corazón. ¿Incluso el contemporáneo Mizukage Mizukitaki tiene un ninjutsu de hielo tan aterrador? Por el momento, no mencionaré los pensamientos en la mente de Mizuki y Mitsubiko. En este momento, Mizuki yosuke, que lleva solo a Roshinobijunin, ha encontrado a tres de sus subordinados. Este no es lugar para hablar, primero busquemos una fortaleza. Mizuki yosuke no es tonto, este no es un lugar completamente seguro en este momento, y debemos irnos lo antes posible. Debido a la aparición de Roshinobi, la misión original de perseguir y matar a la traición ha cambiado mucho. Mizuki yosuke tuvo que prepararse para lo peor. Incluso, toda la aldea, e incluso la fuente de la misión, Mizukage, ahora no son confiables. Mizuki yosuke solo puede esperar que este Roshinobi pueda aportar suficiente información creíble. En mitad de la noche, todos los que habían abandonado el bosque descansaron en una cueva oculta. Después del tratamiento de Mizuki yosuke, el Roshinobi finalmente recuperó la conciencia. Solo después de abrir los ojos y ver a Mizuki yosuke, se desmayó nuevamente. Vi a Mizuki yosuke apuntar con un dedo a la frente a Roshinobi, y el frío cortante barrió directamente todo el cuerpo de Roshinobi, y de repente abrió los ojos. Su excelencia, su excelencia, su excelencia, tan pronto como despertó, Roshinobi no pudo dejar de pedir misericordia, completamente asustado. Yo pregunto, tú respondes. Ante la súplica de misericordia de Roshinobi, Mizuki yosuke no pareció responder en absoluto, solo escupió cuatro palabras con indiferencia. Esto esto. Mientras me dejes ir, yo, antes de que la condición del Roshinobi terminara, Mizuki yosuke extendió la mano y agarró uno de los brazos del Roshinobi. El frío helado de Ultimate desapareció en un instante, y todo el brazo de Roshinobi se congeló instantáneamente. Se rompió. Mizuki yosuke golpeó suavemente. Vi el brazo de Roshinobi, que estaba congelado en cúbitos de hielo, instantáneamente roto en pedazos de hielo. Esta escena extremadamente cruel golpeó directamente el corazón roto de Roshinobi. De repente dejó escapar un aullido parecido al de un cerdo. Yo pregunto, tú respondes. Las palabras de indiferencia siguen siendo indiferentes, por lo que Roshinobi no se atreve a tener la más mínima desobediencia. Esta cruel escena hizo que Terunimei cerrara los ojos. Dime, ¿por qué te enteraste de nuestra misión y de la emboscada aquí con tanta antelación? Al escuchar el interrogatorio de Mizuki yosuke, Roshinobi se estremeció y comenzó a contar todo. Desde la muerte de Duth, hasta la voluntad de Hunter de vengarse, pasando por todo el proceso de su emboscada. En cuanto a... En cuanto a... ¿Por qué sabemos, tu paradero? Es porque, hay alguien dentro de Miz Shinobi que se mantiene en contacto con Kabura. No sé quién es esta persona. Roshinobi respondió 1510. ¿Cuál es el propósito de vuestra infiltración? Kojinakajima, ¿has oído hablar de esta persona? Mizuki yosuke siguió adelante. Una lucha cruzó el rostro de Roshinobi, pero Mizuki yosuke parecía estar extendiéndose de nuevo. Dijo apresuradamente como un tubo de bambú que vierte fríjoles. El propósito de nuestra infiltración es realizar una misión de clase S. El objetivo de la misión es, asesinar a Mizukage. En cuanto a los detalles de la tarea, todos están controlados por el cazador, y no sé mucho. ¿Y qué hay de Kojinakajima? No hemos oído hablar de él. Pero hace un día, un ninja Shinobi de la niebla nos encontró y lo mató sin decir una palabra. La información que salió de la boca de Roshinobi provocó que las pupilas de Mizuki yosuke se contrajeran violentamente. Por un momento, pareció que todas las pistas se combinaron en el corazón de Mizuki yosuke. Combinando la inferencia con la teoría, Mizuki yosuke ha adivinado la verdad general. ¿Quién es el traidor dentro de Miz Shinobi? Mizuki yosuke preguntó en voz baja. No tengo ni idea. Solo sé que en el proceso de sumergirme en la tierra del agua, fui ayudado por la alta dirección de Miz Shinobi. Y en la próxima misión de asesinato, esta persona nos ayudará. La identidad exacta de esta persona solo la conocen Kari y Mitsuashi, otro jmin de Roshinobi que murió. Por favor déjame ir, soy real, después de eso, Roshinobi lloró y suplicó nuevamente. Pero Mizuki yosuke simplemente giró la cabeza ligeramente y miró a Takeda Yoichi. Después de obtener una respuesta afirmativa. Mano arriba, cuchillo abajo. Una gran cabeza cayó al suelo. Roshinobi estaba muriendo, y no tenía esperanza de vida hasta el final. ¿Quién es el enemigo más odiado hasta ahora para Kirigakure en el país del agua? También es extraño decir que no es Konoha, la Tierra del Fuego, quien derrotó a Miz Shinobi, ni la vecina Tierra del Trueno, Cloud Shinobi. Es Roshinobi, a miles de kilómetros de distancia. Así es, en este momento, el enemigo más odiado de Miz Shinobi es Iwagakure, la Tierra de las Tierras a miles de kilómetros de distancia. Y el origen de este odio tiene que empezar con la Primera Guerra Ninja hace más de 10 años. La causa de la Primera Guerra Ninja fue causada directamente por la muerte de Senju Asirama, el dios de los ninjas. Una vez que Asirama murió, la influencia del segundo Okage Senjuto Birama por sí sola no sería capaz de sofocar al resto de las cuatro aldeas ninja principales. Las cuatro grandes aldeas ninja han codiciado durante mucho tiempo la tierra fértil del País del Fuego ocupada por Konoha. Como resultado, los cuatro países principales lucharon contra Konoha casi simultáneamente sin declarar la guerra, y este fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial Ninja. Inesperadamente, la fuerza del segundo Okage Senjuto Birama también es insondable, y una gran cantidad de ninjas cultivados por Konoha han crecido. Tales como, Shimura Ranfum, Sarutobi Hiruzen, Uchiha Kagami, Utatane Koharu, y así sucesivamente. Bajo la poderosa fuerza de Konoha, el ataque de los cuatro países principales fue rápidamente derrotado. Así que la Primera Guerra Mundial Ninja entró en su segunda etapa. Los Shinobi de Roca y los Shinobi de Niebla, que ya habían luchado lo suficiente y habían sacado cierta ventaja, anunciaron que la tregua no continuaría. Pero, ¿quién habría pensado que Miss Shinobi tenía un desacuerdo con Rock Shinobi sobre el tema de dividir el botín? Los desacuerdos finalmente condujeron a la guerra. Al final, la guerra terminó con la muerte del segundo Tsuchikage y el segundo Mizukage. Y muchas de las fuerzas vivas de Rock Shinobi y Miss Shinobi también fueron consumidas en esta guerra. Esta vez, la relación entre Miss Shinobi y Rock Shinobi está completamente forjada. Al mismo tiempo, el segundo Okage de Konoha, Senjuto Birama, fue apuñalado por la espalda por el cuerno de oro y el cuerno de plata durante las conversaciones de paz con el segundo Raikage. Como resultado, el segundo Okage y el segundo Raikage cayeron, y el mundo ninja entró en una nueva era. Bajo la fuerte petición del tercero Kage, quien asumió el cargo más tarde, y la cooperación del tercer Raikage. El cuerno de oro y el cuerno de plata fueron asesinados por el tercer Raikage, la primera guerra ninja terminó y el mundo ninja entró en una década de paz. La guerra ha terminado, pero el odio nunca morirá. Para Miss Shinobi, la muerte del segundo Mizukage fue un precio inaceptable. Debo decir que el segundo Mizukage es definitivamente el mejor de todos los Mizukages del pasado. No solo sentó las bases de todo Kirigakure, sino que también desarrolló instituciones importantes como Anbu, Ninja Seven y la Escuela Ninja. Se puede decir que no hay un segundo Mizukage, me temo que el último de los cinco países no es San Shinobi del Reino de la Arena. Debido a esto, Rock Shinobi, quien causó la muerte directa del segundo Mizukage, es definitivamente el mayor enemigo de Miss Shinobi. La colusión con Rock Shinobi es definitivamente lo más imperdonable de todo Miss Shinobi. Después de escuchar la información de la boca de Rock Shinobi, todos los miembros del equipo, excepto Mizuki y Yosuke, se mordieron los labios y permanecieron en silencio. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que la situación actual no es solo la invasión de Rock Shinobi contra Miss Shinobi, sino que también involucra la lucha dentro de Kirigakure. Incluso uno de ellos se coludió con Rock Shinobi como ayuda extranjera para poder ganar. Jefe de equipo. ¿Qué tengo que hacer? En ese momento, fue Mizuki Mitsuiko quien le preguntó primero a Ryosuke. Después de todo, se trata del Mizukage contemporáneo, y él también es el patriarca del clan Mizuki. En este momento, Mitsuiko ya está un poco asustado. No te preocupes, todo debe tenerse en cuenta a largo plazo. Mizuki Ryosuke primero consoló brevemente a Mitsuiko, luego cerró los ojos y pensó profundamente. Si lo que acaba de decir Rock Shinobi es correcto, el llamado rebelde Nakajima Cogí es solo una pretensión, e incluso este rebelde fue silenciado en el momento en que llegó aquí. Todo solo para traerlo hacia el cebo. La propia cabeza de Mizuki Ryosuke debería ser una condición para la cooperación entre los ejecutivos de Miz Shinobi y Rock Shinobi. Pero la gente detrás de escena y estos Rock Shinobi no esperaban que Mizuki Ryosuke hubiera estado ocultando su fuerza y completara el contraataque. Según la inteligencia de Rock Shinobi, el objetivo de su misión esta vez es cooperar con el Shinobi de alto nivel dentro de Mist y matar al tercer Mizukage. Como resultado, el mayor beneficiario es el contendiente Mizukage, Yagura Anbu. Además, Mizuki Ryosuke tiene la capacidad de interferir con la inteligencia de Mizukage y establecer una oficina para matarlo aquí, a excepción del largo lobo naranja de Yagura Anbu, Mizuki Ryosuke no puede pensar en nadie más. Entonces Mizuki Ryosuke puede concluir que la persona que coludió con Rock Shinobi dentro y fuera debe ser Yagura. Pero incluso si el candidato es confirmado, aún quedan muchas dudas en este asunto, y el peligro que implica hace que el corazón de Mizuki Ryosuke se llene de dignidad. Si uno no lo hace bien, me temo que esto marcará el comienzo de una ola temprana y anciana de Madara, que se envolverá y saldrá corriendo. Como Mizuki Ryosuke no podía juzgar, todo esto era sólo el comportamiento personal de Yagura, o Madara estaba instruyendo en secreto. Si todo esto es idea de Uchiha Madara, entonces ponerse de pie en este momento equivale a oponerse a Uchiha Madara. El cerebro de Mizuki Ryosuke estaba sopesando rápidamente los pros y los contras, analizando cómo romper el juego. Durante este periodo, Mizuki Ryosuke pensó es mejor huir. Pero pronto, cuando Mizuki Ryosuke recordó la suave sonrisa de Lian, ese pensamiento se desvaneció. Hubo un destello de determinación en los ojos de Mizuki Ryosuke, y no podía dar marcha atrás incluso si era sólo por Lian. Incluso si tienes que irte, tienes que intentarlo, y cuando esté completamente fuera de juego, lleva a Mizuki Lian a huir. Si no lo pruebas ¿cómo sabes que no funcionará? ¿Sabías que incluso Uchiha Madara no tiene debilidades? Pensando en esto, un destello de luz brilló en los ojos del perfil de Mizuki. Mizuki Ryosuke comenzó a analizar todas las formas posibles y calculó en su mente las probabilidades de obtener una victoria perfecta y evitar un enfrentamiento cara a cara con Uchiha Madara. Mizuki Ryosuke también comenzó a analizar elemento por elemento la inteligencia existente. Ryosuke de repente recordó lo que el tercer Mizukage había dicho no hace mucho, que un gran evento estaba a punto de sucederle a Miz Shinobi, y este gran evento ocuparía mucho del poder de combate de Miz Shinobi. Como ministro de Anbu, por supuesto es imposible que Yagura desconozca esta situación. Como mínimo, este grupo de Rok Shinobi y Yagura definitivamente aprovechará la oportunidad para atacar cuando esto suceda. Yutachi Yagura luego usará la mano de Rok Shinobi, excepto el tercer Mizukage, para despejar el camino hacia su posición superior. Pero, ¿cómo puede garantizar que después de la muerte del tercer Mizukage, la aldea no caerá en la lucha interna por el poder y las ganancias, y la posición de Mizukage estará con éxito en sus manos? Pensando en la situación actual de Miss Shinobi, Mizuki Ryosuke estaba desconcertado y sólo pudo suprimir temporalmente esta pregunta. Actualmente, la información en manos de Mizuki Ryosuke aún sigue desaparecida. Si quieres manejarlo todo, tienes que descubrir a qué gran cosa se refiere el tercer Mizukage. Parece que primero tengo que volver al pueblo para averiguarlo todo. Mizuki Ryosuke se dijo a sí mismo en su corazón. El tiempo es vida, y es imperativo regresar a Miss Shinobi y resolverlo antes de que Yagura se dé cuenta de que algo anda mal. Al mismo tiempo, es necesario evitar aturdir a las serpientes, para que Yagura pueda percibir la extrañeza y exponerse. Por lo tanto, es imposible que todos los miembros del equipo actúen juntos, de lo contrario el objetivo es demasiado grande y su paradero quedaría expuesto. Entonces Mizuki Ryosuke ordenó a las tres personas que estaban a su lado. Ya debes conocer la situación actual. Basta con considerarlo como tirarse del pelo y mover todo el cuerpo, cuya complejidad está absolutamente más allá de tu imaginación. Ahora tengo que volver a la aldea inmediatamente y contarle todo a Mizukage. Para no hacer el ridículo, deberías quedarte fuera de la aldea. Está limitado a tres días. Dentro de tres días, si vuelvo, entonces todo estará bien. Pero si no regreso, tomarás la cabeza de Rokshinobi e irás al clan Mizuki para encontrar al anciano jefe y explicarle todo. ¿Lo entiendes? Mizuki Ryosuke ordenó con una voz extremadamente seria. Al escuchar esto, los tres ninjas del equipo se miraron y vieron la preocupación en los ojos de cada uno. Sí. Al final, los tres estuvieron de acuerdo. Al fin y al cabo, la situación actual ya ha superado el rango aceptable de los tres. Jefe de equipo. Por favor, también ten cuidado. Terumimei dudó en decir algo, pero al final le habló a Mizuki Ryosuke. Mizuki Ryosuke sonrió y frotó la cabeza de Terumimei. Aunque no tardó mucho en que los cuatro formarán un equipo, ya se había establecido cierta emoción. Después de eso, Mizuki Ryosuke no se demoró más, se convirtió en una sombra negra en la noche y corrió hacia Kirigakure con todas sus fuerzas. Al mirar la espalda de Mizuki Ryosuke, el corazón de Terumimei no estaba dispuesto por primera vez. Juro que nunca volverá a suceder, Terumimei se dijo a sí misma. Por otro lado, Mizuki Mitsubiko, quien siempre ha estado orgullosa, también estaba llena de frustración. Esa sensación de conocer la historia interna, pero no poder hacer nada, es muy triste. Mitsubiko también juró en secreto en su corazón que debía evitarse que esta situación volviera a ocurrir. Incluso Takeda Yoichi, que estaba a su lado, perdió la sonrisa simple y honesta de su rostro. Pero en ese momento, lo único que los tres podían hacer era rezar en secreto en sus corazones para que el lado de Mizuki Ryosuke estuviera bien. Shinobi de la niebla. En la oficina de Mizukage, Mizuki Taki y el líder del escuadrón Jinin, Maeda Henshi, están teniendo una conversación secreta. Tos-tos, Okubo, ¿cuánto tiempo podrá durar? Con la tos icónica, la voz del tercer Mizukage Mizuki Taki resona en la oficina. No durará mucho. El director del hospital, Rain Villaje, ya lo vio y dijo que puede durar dos días como máximo. La fortaleza y majestuosidad del rostro del maestro Tianzhuang de anteayer parecía aún más seria en este momento, y se podía ver que el tercero al mando del ninja de la niebla estaba muy pesado en este momento. Dos días, ¿están preparados los nuevos candidatos? Mizuki Taki primero dejó escapar un leve suspiro y luego le preguntó a Maeda Henshi. El candidato está listo, pero, Maeda Henshi vaciló, como si estuviera preocupado por algo. Cuando llegue el momento, despacharé a la mitad de la élite de la familia Mizuki. Al mismo tiempo, todos los miembros de la guardia Mizukage serán enviados. Ya me he comunicado con la montaña de sandías y la azada negra, y vendré cuando llegue el momento. Con mis viejos huesos, debería ser suficiente, Mizuki Taki dijo lentamente, pero aunque lo dijo, su expresión todavía era muy solemne. Maeda, ¿sabes, por qué te pediría que hables de esto en un momento así? Tos-tos, aparentemente agitado, Mizuki Taki tosió nuevamente. Al escuchar esto, un indicio de profundidad apareció gradualmente en los ojos de Maeda Henshi. Movilizaré a 20 Junín para participar. Todo es para el pueblo. Maeda Henshi dijo seriamente, una mirada seria brilló en sus ojos. Ja-ja, tos, tos, sabía que eras diferente de la valla del Goji. Muy raramente, Mizuki Taki mostró una sonrisa feliz. ¿Estás segura de no avisarle a Kaguya y a Ambu? Al ver la condición física de Mizuki Taki, Maeda Henshi todavía parecía un poco preocupado y le preguntó a Mizuki Taki. No, no puedo confiar en ellos. Mizuki Taki negó con la cabeza ligeramente, rechazando la propuesta del anterior Tianjuanshi. Maeda, sé que tienes algunas opiniones sobre mí y la familia Mizuki, pero esas no son importantes ahora. No hay nada más importante que esto y ahora es necesario eliminar toda posibilidad de accidentes. Dijo Mizuki Taki con cara seria, mostrando la majestuosidad que pertenece al Mizukaje contemporáneo en todo su cuerpo. Sí. Maeda Henshi se levantó inmediatamente y respondió que sí, mostrando la apariencia de un subordinado que debería ser educado. Todo, es para el pueblo, después de que el maestro Tianjuan se fue ante ayer, los ojos de Mizuki Taki mostraron una mirada algo aturdida y murmuró para sí mismo. Pero pronto, la tos violenta lo obligó a tomar el pañuelo que llevaba y limpiarse la sangre de la comisura de la boca. Parece que el cuerpo del tercer Mizukaje Mizuki Taki tampoco es optimista. A medida que la luz de la mañana se abre paso a través de los contornos de la distancia, el mundo de los ninjas dio la bienvenida a un nuevo día. Mizuki Byosuke, que había estado corriendo toda la noche, finalmente vio la puerta Miss Shinobi no muy lejos. Mizuki Byosuke no entró a Miss Shinobi con prisa, sino que esperó en silencio a su lado. En este momento, por supuesto, es imposible para él regresar a Miss Shinobi con la identidad de Mizuki Byosuke, de lo contrario, definitivamente será notado por el omnipresente Anbu. Si esto sucede, Yagura se sorprenderá y la otra parte se dará cuenta de la anormalidad de Rock Shinobi fuera de la aldea, destruyendo el plan general. Por lo tanto, la única forma de entrar a Kirigakure es colgarse. Y querer sumergirse en Miss Shinobi no es tan sencillo como crees. Si la digna aldea ninja Shinobi de la niebla hubiera podido infiltrarse tan fácilmente, hace mucho tiempo que habría sido infiltrada en un colador. En términos generales, ya sea un ninja o un plebeyo, si quieres ingresar a la aldea ninja, la única entrada y salida es la puerta de la aldea ninja. En la puerta hay ninjas especialmente encargados de realizar tareas de vigilancia para evitar que personal de fuerzas hostiles se infiltre en la aldea ninja. Y para evitar que alguien use ninjutsu para disfrazarse y engañar, el ninja encargado de la revisión en la puerta solo reconoce el pergamino de tarea emitido por Mizukage y una serie de fichas que pueden probar su identidad. Además, cualquiera será sometido a un escrutinio severo y, si las circunstancias son graves, incluso será invitado a regresar a Ambu para tomarte en el lugar. Incluso si quería colarse desde otras partes, todavía había un obstáculo ineludible llamado Ambu. Todos los días, hay una gran cantidad de ninjas Ambu que acechan en varias partes de la aldea para actuar como centinelas. Es casi imposible engañar a estos ninjas Ambu sin conocer la ubicación de los puestos secretos. Si quieres colarte por estos lugares, a menos que golpees directamente al asesino. Por supuesto, Mizuki Byosuke no adoptaría esa táctica, de lo contrario definitivamente causaría problemas después. Después de pensarlo, todavía queda una sola forma de atravesar la puerta. Afortunadamente, Mizuki Byosuke ya estaba preparado, y ahora solo necesita esperar una oportunidad. Mizuki Byosuke acechaba en el único camino a Kirigakure. Próximo. De repente, vio a lo lejos un carro de bueyes lleno de mercancías que avanzaba lentamente en esa dirección. La enorme Kirigakure tiene cientos de miles de personas comiendo, bebiendo y haciéndolas a todos los días y, naturalmente, necesita recibir suministros de otros lugares. Por supuesto, los encargados de transportar estos suministros no serán ninjas distantes. En el carro de bueyes, el conductor encargado de conducirlo tarareaba una cancioncita y conducía el carro de bueyes sin prisa. De repente, solo sintió un dolor en la nuca y luego perdió el conocimiento. No mucho después, el carro de bueyes estaba de nuevo en camino y el conductor tarareaba nuevamente la cancioncita. En la puerta de Kirigakure, dos junin de Ambu están de servicio hoy, así como varios escuadrones chiknin estacionados en las calles. Señor, por favor deténgase y hágase revisar. Un genin detuvo un carro de bueyes que estaba a punto de entrar. El conductor saltó apresuradamente del coche en tres o dos pasos y saludó con una sonrisa diligente a genin, que vino a comprobarlo. Señor ninja, soy pescador del lago Misti. Este es el pescado fresco capturado por la mañana. Ahora está listo para ser transportado al pueblo. El conductor explicó su identidad y propósito en tres o dos palabras, y luego entregó una ficha que pudiera probar su identidad. Entonces, un junin de Ambu se acercó al pescador, extendió la mano y tocó su cuerpo. El junin vacilante tiene chakra en sus manos, por lo que si el pescador tiene algún signo de técnica de transformación, será eliminado inmediatamente. Como resultado, el cuerpo del pescador no cambió y todavía tenía esa sonrisa honesta y atenta. Revisa su carga y déjala ir si está bien. Junin asintió y luego le ordenó a genin que estuviera a un lado. Después, genin comenzó a inspeccionar cuidadosamente la carga del pescador y vio que además de una gran cantidad de pescado fresco, había un enorme cubo de hielo transparente en el carruaje. ¿Eh? ¿Qué es esto? Genin miró el cubo de hielo con ojos perplejos y al mismo tiempo le preguntó al pescador que estaba a su lado. Si eres adulto, este hielo te sirve para mantener el pescado fresco. El pescador dijo rápidamente. Es solo que los ojos de genin todavía estaban desconcertados, justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante y abrir la lona del carro de bueyes para investigar. Un rayo de sol golpeó el hielo y luego se refractó en sus ojos. Entonces, los ojos de genin se congelaron por un momento y luego se recuperaron. Está bien, está bien, vámonos. Genin se rascó la cabeza, como si hubiera olvidado algo, pero no podía recordar nada. Así que, impotente, tuve que quedarme tranquilo. Al oír esto, el pescador corrió apresuradamente hacia el pueblo con una carreta de bueyes y lleno de alegría. En un callejón de Kirigakure, Mizuki Byosuke colocó a un pescador en estado de coma en un carro de bueyes. Todas las expresiones del pescador en este momento eran solo el resultado de la manipulación de ilusiones de Mizuki Byosuke. En cuanto al cuerpo de Mizuki Byosuke, estaba escondido en hielo. Según el espejo mágico de cristal de hielo, Mizuki Byosuke usa la refracción de la luz para ocultar su figura, de modo que cuando las personas fuera del cubo de hielo miran el cubo de hielo, no pueden ver el interior del cubo de hielo. Y cuando genin estaba a punto de dar un paso adelante para investigar, Mizuki Byosuke inmediatamente interfirió con genin con una ilusión, y pudo pasar la prueba. Más tarde, después de confirmar que el pescador no podría despertar por un corto tiempo, Mizuki Byosuke se transformó en un pescador con la técnica de transformación. Se dirigió hacia el clan de la familia Mizuki. El siguiente paso será mucho más sencillo. Con el conocimiento del clan familiar Mizuki, Mizuki Byosuke se coló sin apenas esfuerzo. Inmediatamente después, Mizuki Byosuke se coló en su casa. Si adivinó correctamente, en este momento, definitivamente podrá conocer a la persona que quiere ver aquí. Cuando Mizuki Byosuke se dio la vuelta y entró en su habitación, sus ojos se abrieron de par en par. Nunca imaginó que esto sucedería. Inconscientemente, Mizuki Byosuke inhaló, pero ya quedaban dos líneas de sangre roja brillante en sus fosas nasales. En la habitación de Mizuki Byosuke, una persona inesperada estaba limpiando la habitación en ese momento. ¡Ah! ¡Guau! Lian fue la primera en reaccionar, sus ojos estaban llenos de pánico y inconscientemente dejó escapar un grito. Ya sabes, Ryosuke todavía conserva la apariencia de un pescador. En un instante, una voz gritando despertó a Mizuki Byosuke, quien estaba aturdido en el lugar. Ryosuke, que había reaccionado, corrió detrás de Lian a la velocidad del rayo y extendió una mano para bloquear la pequeña boca de Mizuki Lian. Había un atisbo de miedo en el rabillo del ojo de Mizuki Byosuke, y de inmediato mordió la mano de Mizuki Byosuke. Silbido. Mizuki Byosuke exclamó de dolor inmediatamente. Debido a la mordedura, la técnica de transformación de Mizuki Byosuke también entró en contacto. ¡Pen! A medida que la niebla se disipó lentamente, se reveló la apariencia original de Ryosuke. Ryosuke. Fue sólo en ese momento que Lian recobró el sentido, giró la cabeza y abrazó a Mizuki Byosuke, todavía un poco asustada en sus ojos. En ese momento, Mizuki Byosuke no sabía dónde poner sus ojos y manos, por lo que sólo pudo envolver inconscientemente sus brazos alrededor de la esbelta cintura de Mizuki Lian. Al mismo tiempo, la punta de la nariz todavía goteaba sangre. ¡Ah! Ryosuke, estás sangrando. Mizuki Byosuke exclamó, mientras se apresuraba a limpiarle la sangre. Fue sólo entonces que Mizuki Lian notó la diferencia, y su hermoso rostro se tiñó del color de las nubes ardientes. ¡Sal pronto! Ryosuke Big S. Wolf. Mizuki Lian Hiao se enojó, sus ojos estaban llenos de vergüenza. ¡Oh, oh! Mizuki Ryosuke se dio cuenta después, abrió la puerta y corrió hacia la puerta del dormitorio. Después de un rato, los dos elegantemente vestidos se sentaron en la sala de estar de la casa de Ryosuke. Mizuki Lian estaba ayudando a Ryosuke a detener el sangrado en el brazo que ella acababa de morder, y sus hermosos ojos como agua de otoño estaban llenos de angustia y culpa. ¿Todavía te duele, Ryosuke? La voz de Lian era suave y el corazón de Ryosuke picaba un poco. Está bien, hermana Lian, no duele. Mizuki Ryosuke agitó su mano rápidamente, indicando que Lian no debería tomarlo en serio. Después de todo, Mizuki Ryosuke Menglan fue el primero. Al parecer, recordando la irritante escena de ese momento, la hemorragia nasal de Mizuki Ryosuke tenía una tendencia a aflojarse. Hasta entonces, Mizuki Lian pareció recordar algo y le preguntó a Ryosuke con algunas dudas. Ryosuke, ¿no fuiste a una misión? ¿Por qué volviste así? Las palabras de Lian hicieron que los pensamientos de Mizuki Ryosuke volvieran al camino correcto, y Mizuki Ryosuke dijo con una expresión muy seria en su rostro. Hermana Lian, es demasiado importante para explicarlo. Necesito que me lleves a ver al señor Mizukage ahora mismo. Al escuchar la petición de Mizuki Ryosuke, Lian no preguntó mucho. Después de años de llevarse bien, Lian comprendió hace tiempo la mente de Mizuki Ryosuke. Al ver la seriedad en las mejillas de Mizuki Ryosuke, Lian supo que algo importante debía haber sucedido. Está bien. Papá debería estar trabajando en el edificio Mizukage ahora mismo, y te llevaré allí ahora mismo. Inmediatamente, Mizuki Lian ya no dudó y corrió hacia el edificio Mizukage con Mizuki Ryosuke. Debajo del edificio Mizukage, la persona de turno es el confidente de Mizukage, un ninja de Mizuki. De repente, su tez cambió levemente, pues en ese momento había dos gráciles figuras en la distancia acercándose cada vez más. Como ninja de la familia Mizuki, naturalmente conocía las identidades de estos dos. Señora, señorita. Entonces se apresuró a saludar a Mizuki Lian y Mizuki Ryua. Mizuki Roka, quien es la señora Mizukage, simplemente sonrió y asintió con la cabeza al ninja. Y Lian, que sostenía el brazo de Ryua, habló lentamente. Señor Kojiro, necesitamos conocer a mi padre. Ante la petición de la amada hija de Mizukage, Mizuki Kojiro ciertamente no se atrevió a negarse. Sí, por favor. Mizuki Kojiro se levantó inmediatamente, se hizo a un lado e hizo un gesto de por favor. En teoría, cualquier ninja que venga a encontrarse con Mizukage debe ser convocado por Mizukage. Pero frente a estos dos, si sigue siendo rígido y dogmático, ¿no se estrecha el camino? Kojiro todavía entiende este punto. Al ver esto, Mizuki Lian no fue cortés y entró al edificio Mizukage sosteniendo a Roka. A lo largo del camino, de vez en cuando la gente veía a madre e hija asintiendo con la cabeza en señal de saludo, y ambas miraban hacia atrás con moderación. La mayoría de la gente se quedará con la mirada puesta en Mizuki Ryua durante un tiempo. Después de todo, esta señora Mizukage no suele aparecer en público, lo cual es muy poco frecuente. Ningún ninja se atrevió a pararse frente a estos dos. Incluso si solo son dos mujeres débiles y sin fuerza. Finalmente, los dos llegaron a la puerta de la oficina de Mizukage. Mizuki Lian abrió la puerta de la oficina con naturalidad y los dos entraron lentamente. En la oficina, el tercer Mizukage Mizukitaki estaba inclinando la cabeza hacia el escritorio, y en el momento en que miró hacia arriba y vio a la persona que venía, Mizukitaki frunció el ceño ligeramente. En una ocasión, ordenó que se impidiera que su esposa e hija vinieran al edificio Mizukage durante su horario de trabajo. Después de todo, este es un lugar público y no tendrá un buen impacto. Pero pronto, los ojos de Mizukitaki se volvieron extremadamente fríos. Como la persona más cercana a la almohada, Mizukitaki oyó que algo andaba mal en la esposa frente a él casi instantáneamente. Justo cuando estaba a punto de atacar. Ven. Una nube de humo se visitó, revelando la apariencia de Mizuki Ryosuke. Por favor, pide flores, pide votos, pide apoyo, gracias. Ryosuke. ¿Cuál es el problema? La sorpresa en los ojos de Mizukitaki desapareció, pero después de años de experiencia, reaccionó rápidamente. Mizuki Ryosuke vino a verlo en secreto adoptando tal método, algo debe haber sucedido. Mizukage-sama, sucedió de repente, por favor perdóname por venir a verlo de esta manera. Mizuki Ryosuke primero se declaró culpable y luego le guiñó un ojo a Mizuki Lian que estaba a su lado. Asumi también salió de la oficina conscientemente, dejando el espacio para Mizuki Ryosuke y Mizukitaki. Además de la oficina afuera de Mizukage, los ninjas Miss Shinobi que trabajaban en el edificio Mizukage tenían expresiones extrañas en sus ojos cuando vieron a Mizuki Lian salir sola de la oficina. Todos, mírenme, yo los miro, un ninja pareció pensar en el cuerpo regordete y delicado de la hermosa mujer antes, y murmuró para sí mismo con cierta admiración. Como se esperaba de Mizukage-sama, incluso con un cuerpo enfermo, antes de que pudiera terminar de hablar, otro ninja que estaba a su lado lo apuñaló inmediatamente dos veces. El ninja se dio cuenta más tarde de que ese no era un lugar donde se podía hablar a voluntad. Los dos se miraron, ambos tácitos. No pasará mucho tiempo antes de que el asunto del tercer Mizukage se extienda por todo Miss Shinobi. En la oficina, Mizuki Ryosuke tenía una mirada solemne en sus ojos. La próxima conversación entre ambos puede estar relacionada con el próximo destino de Kirigakure. Mi señor, antes de informarle la situación específica. Por favor, dime también la verdad, ¿qué pasó con el gran evento del que hablaste antes? Los ojos de Mizuki Ryosuke no cedieron en lo más mínimo y miró directamente a Mizuki Taki sin dudarlo. Después de todo, solo sabiendo esto, Mizuki Ryosuke puede decidir hasta dónde revelarle la verdad a Mizuki Taki a continuación. Y esto era algo que Mizuki Ryosuke no podía retractarse. Incluso si lo exponen, no dudará. Al mismo tiempo, un aura poderosa diferente a la de los ninjas ordinarios también apareció en Mizuki Ryosuke. Frente a la mirada implacable de Mizuki Ryosuke, Mizuki Taki también frunció el ceño, e incluso sus pupilas se contrajeron levemente. Debido al aura de Mizuki Ryosuke en este momento, Mizuki Taki ya se sentía amenazado. Un aura implacable de Mizukage brotó de él al mismo tiempo, formando un punto muerto con Mizuki Ryosuke. Se podría decir que el comportamiento de Mizuki Ryosuke en ese momento fue bastante grosero. Después de un tiempo, Mizuki Ryosuke pareció ver su persistencia en los ojos de Mizuki Ryosuke, y también podría ser la conmoción y el aura de Ryosuke. Mizuki Taki recuperó gradualmente su impulso, miró a Mizuki Ryosuke con profundo significado y dijo. Hay un día más antes de que el actual Hinchcricki de las tres colas, Okubo Genichiro, esté a punto de morir. El Hinchcricki que selló las tres colas está a punto de ser reemplazado por uno viejo y uno nuevo. En ese momento, la mayor parte de la fuerza de Kirigakure se utilizará para la defensa del lugar para evitar accidentes. Mizuki Taki dijo lentamente, el cuerpo sentado en el asiento de Mizukage se ha vuelto insondable en este momento, y el par de viejos ojos que son un poco amarillos se han llenado de energía en este momento. Al escuchar las palabras de Mizuki Taki, toda la información en la mente de Mizuki Ryosuke se combinó instantáneamente. Veo. Mizuki Ryosuke murmuró para sí mismo que la información dada por Mizuki Taki era la última pieza del rompecabezas. Una conspiración para derrocar a Cloud Shinobi ahora estaba completamente presente en la mente de Mizuki Ryosuke. Ahora te toca a ti darme una explicación. Mizuki, Ryosuke. Los ojos de Mizuki Taki mirando a Ryosuke se han vuelto extremadamente agudos. Dado que ya había revelado esa información confidencial a petición de Ryosuke, si Mizuki Ryosuke no podía darle una explicación razonable, sería difícil para él terminarlo. Porque en este momento la postura actual de Mizuki Ryosuke es un poco peligrosa. Incluso si este hombre es alguien que le agrada a Lian, incluso si la otra persona también lleva el nombre de Mizuki. Mizuki Ryosuke respiró profundamente y decidió no esconderse más. Sacó un rollo de sello que llevaba consigo y lo abrió, y entonces sostenía en su mano una cabeza horrible. Hay un total de 11 ninjas que invadieron la tierra del agua, a excepción de la autodestrucción de la caza y los ninjas que fueron destruidos por Ryosuke. Quedan los cuerpos de 3 roc-shinobi, 1 junin y 2 chiknin. Lo que Mizuki Ryosuke sacó fue la cabeza de uno de los chiknin. Mizukage-sama, creo que debe haber alguien aquí que pueda descifrar la información de esta cabeza. La verdad del asunto se puede ver de un vistazo. Dicho esto, Mizuki Ryosuke no dijo más. Después de todo, oír es falso, ver es creer. Hay mucho en juego, y la cabeza del shinobi de roca en su mano es la mejor evidencia. Al escuchar esto, Mizuki-taki miró el llamativo protector de frente de roc-shinobi en su cabeza, y la mirada profunda en sus ojos se hizo cada vez más obvia. Si recordaba correctamente, terminó enviando a Mizuki Ryosuke en una misión para cazar a Renin, entonces ¿por qué tendría algo que ver con roc-shinobi? Vi que Mizuki-taki no tenía intención de evadirlo, tiró suavemente una campana sobre la mesa. En poco tiempo, un ninja extremadamente feroz entró en la oficina de Mizukage. Señor Mizukage. El visitante primero se inclinó respetuosamente ante Mizukage, luego miró a Mizuki Ryosuke a un lado y a la cabeza de roc-shinobi en la mesa sin dejar rastro. King-taro, revisa la información en esta cabeza. Aparentemente de mal humor, Mizuki-taki no dijo tonterías, sino que ordenó directamente. Sí. El ninja llamado Keitaro recogió la cabeza de roc-shinobi y lentamente cerró los ojos. Después de un rato, Keitaro abrió los ojos con sorpresa, luego rápidamente se acercó a Mizukage y puso una mano sobre su hombro. Esto parece ser una especie de secreto compartido, que puede compartir la información que vio Keitaro. Al momento siguiente, Mizuki-taki de repente abrió los ojos y se puso de pie. Maldición. En ese momento, un aura asesina extremadamente grande apareció en esta oficina. Incluso Mizuki Ryosuke quedó desconcertado ante tan enorme aura asesina. De hecho, no existe una persona sencilla que pueda convertirse en cineasta. En apenas unos minutos, el estado de ánimo de Mizuki-taki cayó al fondo. Como se atreve, Mizuki-taki susurró con dificultad, como si todavía estuviera inmerso en el shock del momento y no pudiera salir. Esta mirada de rabia es extremadamente rara en este Mizukage, quien siempre ha sido conocido como gentil. El ninja llamado Keitaro al costado, debido al hecho de que podía ver la verdad, el sudor frío en su frente no podía dejar de gotear. En ese momento, Mizuki Ryosuke a un lado habló lentamente. Mizukage-sama, ¿hay margen para aliviar las cosas en este momento? El apoyo del otro grupo de Rock Shinobi ahora ha sido desintegrado por mí, es posible. Hablando de eso, una mirada asesina apareció en los ojos de Mizuki Ryosuke. Sería genial si pudiera deshacerse de Yagura con la ayuda del tercer Mizukage. Entonces tomó esto para probar la actitud de Mizuki-taki. Déjame pensarlo, Ryosuke, Mizuki-taki no pudo dejar de caminar de un lado a otro por la habitación por un rato, y sus cejas se condensaron por completo en la palabra chugan. Mientras Mizukage pensaba, Mizuki Ryosuke también pensó en la situación en su propia mente. Yagura realmente está haciendo un juego de ajedrez bastante grande. La alternancia de los Hinchcrick y de tres colas es inminente, y esta vez sin duda será el momento en que la bruna esté más débil, y como jefe de Ambu, él lo sabe. Como Mizukage, la tercera generación debe mantener la alternancia de Hinchcrick y de tres colas con mucho poder de combate, y él mismo debe permanecer en la escena para evitar accidentes. En ese momento, Yagura definitivamente elegirá comenzar con tres colas en este momento tan sensible. El tercer Mizukage también está obligado a hacer todo lo posible para mantener a salvo al tres colas. Cuando llegue el momento, Yagura atacará de nuevo y logrará su verdadero objetivo. Asesinar al tercer Mizukage. Durante el periodo, las piezas preparadas de antemano, especialmente el apoyo de Rokshinobi, serán puestas sobre la mesa una por una por Yagura. Cuando el asesinato del tercer Mizukage tuvo éxito, Yagura arrojó la olla sobre Rokshinobi, lo recogió todo y aprovechó la oportunidad para sentarse en la posición del cuarto Mizukage. Incluso si el asesinato del tercer Mizukage fallara, si tres colas saliera mal, Mizukitaki seguiría siendo el culpable. Este es el plan general de Yagura. En este momento, la única ventaja del tercer Mizukage es que Mizuki Ryosuke trajo información clave con anticipación, lo que expuso al enemigo desde las sombras. Y a Yagura le falta una carta muy crucial en su mano sin saberlo. Pero Mizuki Ryosuke todavía sabe muy poco sobre las otras cartas en las manos de Yagura. Y Mizuki Ryosuke también pensó en una de las articulaciones más importantes. Una vez que Yagura ataque, ¿qué pasará con Kaguya, quien ha estado quejándose con el clan Mizuki durante mucho tiempo? Ya sabes, el clan Uiyoruichi es un representante de mente simple, y es extremadamente fácil instigar. Si Mizuki Ryosuke fuera Yagura, nunca renunciaría a una pieza tan útil. Ahora, le toca al tercer Mizukage Mizukitaki decidir. King Taro, ve y pasa mi orden para que todos los miembros de la guardia Mizukage se reúnan. Después de pensarlo un poco, Mizukitaki parecía haber finalmente tomado una decisión. Cuando Duan continúa sufriendo el caos, parece estar planeando atacar primero. Espera un minuto. Pero quién sabe, Mizuki Ryosuke de repente detuvo a Mizukitaki. Al oír esto, el rostro de Mizukitaki se ahogó. Nunca imaginó que Mizuki Ryosuke de repente haría un sonido. ¿Mizukage Sama, está mal empezar ahora? Mizuki Ryosuke frunció el ceño, en su opinión la estrategia de primero ataca primero es solo la mejor y la peor. Incluso en la mente de Mizuki Ryosuke, el porcentaje de victorias del tercer Mizukage es menos del 30%. Ryosuke, ¿cuál es tu idea? El tercer Mizukage preguntó, y fijó su mirada inquisitiva en el joven. Hoy es diferente y a Mizukitaki también le gustaría escuchar lo que Mizuki Ryosuke tiene en mente. Mizukage Sama, ¿olvidó una cosa? Mizuki Ryosuke dijo lentamente, un destello de luz brilló en sus ojos. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Mizukitaki parecía desconcertado y no entendió lo que Mizuki Ryosuke quería decir. Dado que el enemigo de la invasión es Roshinobi, ¿por qué no preguntarle al clan de la lámpara fantasma? Las palabras de Mizuki Ryosuke parecen haber abierto la puerta a un nuevo mundo para Mizukitaki. Desde la muerte del segundo Mizukage, la familia Ghost Lantern ha mantenido un perfil bajo. Pero con la sombra del segundo Mizukage, Ghost Lan todavía tiene muchos favores ninja en la aldea y controla muchos departamentos clave. Al mismo tiempo, no se debe subestimar la fuerza de la familia de lámparas fantasma. Ahora, la persona que tiene el título de el primer genio de Mizshinobi es el heredero de la familia de la lámpara fantasma, la lámpara fantasma de luna llena. Es solo que después de que Mizukitaki asumiera el cargo de Mizukage, su relación con la familia Onilán era extremadamente normal. Bajo las limitaciones de la familia de Yagura y Kaguya, están exhaustos y no tienen energía para administrar el clan de la lámpara fantasma. Esto ha llevado al hecho de que la familia de lámparas fantasma tiene un significado un tanto separado en este momento. En circunstancias normales, incluso si fueras un Mizukage, Mizukitaki no se atrevería a provocar fácilmente al clan de la lámpara fantasma. Sin mencionar que solo hay una familia con sangre Mizukage que puede ser comandada. Si se dice que es una lucha interna entre Mizukitaki y Yutachi Yagura, me temo que la actitud de la familia de la lámpara fantasma definitivamente será de quedarse al margen y ignorarlo. Pero si tiene algo que ver con Rokshinobi, la familia Ghost Lantern definitivamente será la primera en intervenir. Después de todo, la deuda de sangre del segundo Mizukage todavía está firmemente sobre la cabeza de Rokshinobi. El acto de colusión de Yagura con Rokshinobi puede considerarse como algo que toca la escala inversa de la familia de la lámpara fantasma. Muy bien. Mizukitaki estaba muy contento. Mizuki Yosuke no se detuvo, sino que continuó. El comportamiento de Anbu sobre la colusión de Yagura con Rokshinobi es sin duda una grave traición a la aldea. Pero la mayoría de los miembros de Anbu bajo su jurisdicción fueron mantenidos en la oscuridad. ¿Por qué el señor Mizukage no difundió en secreto la evidencia del crimen de Yagura en Anbu para ganarse los corazones de la gente? Debes saber que la mayoría de los ninjas en Anbu tienden a ser aldeanos. Se puede decir que el plan de Mizukitaki es un éxito asegurado. Si se puede realizar con éxito, costará la mayoría de las artes marciales de Yagura. Bien bien. Mizukitaki dijo tres cosas buenas seguidas. De esta manera, la mayoría de las fuerzas combatientes de la aldea fueron ganadas al lado de Mizukage. La tasa de victorias del equipo de Mizukage ha aumentado enormemente en un instante, y es mucho más estable que si estuviera subiendo directamente en este momento. En este momento, para el tercer Mizukage y el clan Mizuki, no es una exageración considerarlo como el momento de vida o muerte. Incluso Mizuki Yosuke alguna vez sospechó que en la larga historia del mundo original, tal vez esta crisis condujo a la caída de la familia Mizuki y a la muerte del tercer Mizukage. Lo que está en juego es muy importante y el tiempo es escaso. Solo cuando el tercer Mizukage lo haga en persona para negociar con el clan Ghost Lantern podremos tener la mayor seguridad. En este momento, es difícil ganar la confianza de la otra parte cuando los peones ociosos avanzan. En este momento, los protagonistas de la partida de ajedrez son Tid Mizukage y Yagura. Ya en desventaja, el tercer Mizukage debe apresurarse para recuperar todo. Mañana será la alternancia de los Hinchkriki de tres colas, y no hay tiempo que perder ahora. Pensando en esto, el tercer Mizukage también tiene la intención de actuar. Ryosuke, hiciste un gran trabajo esta vez. La situación es crítica, por eso no diré más. Tengo que hacerlo yo mismo para ir a la familia de la lámpara fantasma. Pero para evitar la divulgación, tiene que haber alguien sentado en la oficina de Mizukage en mi calidad para confundir a Yagura. Te dejaré esta importante tarea. Mizuki Taki le dijo a Mizuki Ryosuke con una mirada ardiente. Obviamente, lo que está en juego es muy importante. Naturalmente, cuanto menos gente lo sepa, más seguro será. El plan del tercer Mizukage también es extremadamente razonable. Y por el encargo de Mizuki Taki, Ryosuke naturalmente está feliz. La razón por la que trabajó tan duro para planificar lo de Mizuki Taki fue, naturalmente, para dar un paso atrás y protegerse. Mizukage-sama, puede dejármelo con confianza. Definitivamente no dejaré que la otra parte vea el defecto. Mizuki Ryosuke inmediatamente asintió hacia el tercer Mizukage, indicando que podía manejar todo. Al ver esto, el tercer Mizukage asintió, y todavía tenía la máxima confianza en las habilidades de Mizuki Ryosuke. Vi que volvió a juntar sus manos e hizo un sello de técnica de transformación. Entonces apareció una bocanada de humo y el tercer Mizukage se transformó directamente en un chiknin ordinario extremadamente desconocido, completando por completo el disfraz. King Taro, ven conmigo. Mizuki Taki, que ya se había transformado en escena, le dijo a un ninja secreto llamado Ketaro. Para poder realizar un trabajo de desciframiento tan importante por parte del tercer Mizukage, Kei Taro es naturalmente el confidente del tercer Mizukage y, naturalmente, no tiene objeciones a esto. La técnica secreta de Kei Taro también juega un papel importante en la negociación posterior con Omni Land. Por favor. Después de arreglar todo, el tercer Mizukage abrió la puerta con Kei Taro y salió. En la oficina, Mizuki Ryosuke también se transformó en el tercer Mizukage, sentándose detrás del escritorio como el tercer Mizukage y fingiendo trabajar. Y así, Mizuki Ryosuke fingió ser el tercer Mizukage hasta después de horas. Durante este periodo, la gente venía de vez en cuando a informar sobre el trabajo y pedía instrucciones, pero Mizuki Ryosuke los posponía. Después de salir del trabajo, Mizuki Ryosuke no esperó ni un momento. Siguió el ejemplo del tercer Mizukage y caminó lentamente hacia el clan Mizuki. Tenía que llegar a casa lo antes posible, porque había una cosa más importante que Ryosuke debía afrontar. Hay dos flores, una en cada lado. Mientras el lado del tercer Mizukage estaba ocupado, Yagura del otro lado tampoco estaba inactivo. En el edificio Ambu, Yagura ordenó al ninja Ambu que estaba frente a él. Ve al clan de Kaguya y díselo a Teruyo Ruichi. Prepáralo, mañana es el momento de hacerlo. Y le dijiste que cuando estuviera terminado, lo ayudaré en el asiento de Mizukage. Yutachi Yagura le dijo con cara fría al confidente que fue a enviar la orden. Sí. Después de que el ninja Ambu abeteció la orden, la esquivó y fue a ejecutarla. Después de que el ninja se fue, un destello de luz brilló en los ojos de Yagura. ¿Qué? Solo son un montón de idiotas. ¿De verdad crees que cuando termine, pondrá a los Mizukage a su disposición y les dará la oportunidad? ¿Cómo pudo Mizukage ser asesinado fácilmente por un grupo de Rokshinobi? ¿Cómo puede un grupo de Rokshinobi llevar una olla tan grande? Cualquier idiota sabe que hay un problema. Entonces, para aumentar la capacidad de persuasión, este grupo de Kaguya serán los mejores portadores. Kaguya se coludió con Rokshinobi para asesinar al tercer Mizukage Mizukitaki. De esta manera, Yagura mató dos pájaros de un tiro, es decir, usó la mano de Kaguya para lidiar con Mizuki, y también barrió a Kaguya con su plan. Allanó el camino para su futura sucesión. En ese momento, otro Ambu al lado de Yagura del Lobo Naranja informó en voz alta. Mi señor, he enviado a toda la gente de Mizukage en Ambu para llevar a cabo la misión según su orden. El resto de todo el Ambu ahora es toda nuestra gente. Del otro lado del grupo de siete, Lokwatshizan y Susan Maluxia también aceptaron nuestras condiciones y participarán en la operación mañana. Al oír esto, Yagura asintió con satisfacción. Todo está listo, mañana es el momento de descubrirlo. Muy bien. Para hoy, Yagura ha estado planeando durante mucho tiempo, y no pasará mucho tiempo antes de que el puesto de Mizukage cambie de manos. Cuarto Mizukage. Al pensar en este título, Yagura no pudo evitar mostrar una horrible sonrisa en su rostro. ¿Dónde está Rokshinobi? ¿Por qué no te has movido durante tanto tiempo? Pareciendo pensar en algo de repente, Yagura frunció el ceño y preguntó. Al escuchar esto, Ambu Ninja respondió. He estado en contacto nuevamente, pero aún no he vuelto a comunicarme contigo. Debería estar en camino. La respuesta de Ambu Ninja dejó a Yagura extremadamente disgustado. Date prisa, estos Rokshinobi son realmente poco confiables. Aunque dijo eso, Yagura de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Pero en este momento, solo puede reprimirlo por la fuerza primero, porque está un poco nervioso por el gran evento del día siguiente. En la actual aldea Ninja Shinobi de Mist, casi la mayoría de los ninjas han comenzado a operar bajo el control de dos grandes manos invisibles. Tribu Kaguya. En todo el clan Kaguya, hay una atmósfera cálida en este momento. En todas partes, varios fornidos Kaguya luchaban entre sí apasionadamente, y unos cuantos Kaguya aplaudían y aplaudían. Ni siquiera le importó este Ninja Ambu que vino a visitarlo, el Ninja Ambu simplemente negó con la cabeza y no le importó demasiado. Después de todo, los hábitos de Kaguya, se puede decir que todos en Miss Shinobi los conocen, no hay sorpresa en absoluto. El Ninja Ambu cruzó la tierra del clan Kaguya y fue directo a la habitación del jefe. Entre ellos, el actual patriarca del clan Teruyo Ruichi, Teruyo Ruichiro, ha estado esperando durante mucho tiempo. Patriarca Teruyo Ruichiro, he traído una orden del jefe Ambu. La fecha acordada es mañana. Siempre y cuando cumplas con tu contrato y te deshagas de Mizuki, el jefe Ambu te apoyará para que te conviertas en el Mizukaje. Ambu Ninja terminó de hablar apresuradamente, su tono lleno de incitación. Dile a Yagura que ya lo sé. La voz de Teruyo Ruichiro no estaba tan emocionada como había imaginado, sino que tenía una compostura inimaginable. Es bueno. El Ninja Ambu se sintió un poco extraño, pero no se explayó. Ahora que había escuchado las palabras, se dio la vuelta y se fue. Después de que el Ninja Ambu se fue, un ninja joven y corpulento salió de la pantalla por un lado con una mirada pesada en su rostro. El joven tiene el cuerpo grueso característico del clan Teruyo Ruichi, así como unas cejas extrañas. Es el actual joven patriarca del clan Teruyo Ruichi, Kaguya Yuta. Vi a Kaguya Yuta apretar los puños y preguntarle a Teruyo Ruichiro frente a él con una expresión sombría. Padre, ¿por qué estás de acuerdo? ¿De verdad crees que Yagura renunciará al lugar de Mizukaje después del exitoso golpe? En este momento estamos involucrados, pero simplemente actuamos como pistoleros de la otra parte. Kaguya Yuta estaba muy emocionado, y este gesto fue algo gratificante a los ojos de Teruyo Ruichiro. Lo que Yuta Kaguya no se dio cuenta fue que Teruyo Ruichi lucía un poco diferente hoy. En lugar de la despreocupada atmósfera Kaguya que solía tener, tenía un poco más de calma y sabiduría. Yuta, tienes razón. Es imposible para Yagura renunciar al puesto de Mizukaje, y es imposible para mí sentarme en el puesto de Mizukaje debido al golpe. Teruyo Ruichi dijo a la ligera, con una expresión muy tranquila en sus ojos, como si estuviera hablando de algo que no tenía nada que ver con él. Entonces por qué, los ojos de Kaguya Yuta estaban llenos de sorpresa y murmuró confundido, como si estuviera conociendo a su padre por primera vez. Hijo, aún eres demasiado joven. Una vez que las aguas de la cascada del odio caen, no hay vuelta atrás. Lo mismo ocurre con el clan Teruyo Ruichi, ya es demasiado tarde para mirar atrás. El tono de Teruyo Ruichiro seguía siendo indiferente y sus ojos estaban llenos de una profundidad que Yuta no podía entender. ¿Por qué? Mientras los miembros del clan no participen, no pasará nada. Kaguya Yuta preguntó sorprendida. Es demasiado fácil para ti pensar. ¿Crees que no tenemos nada que ver con nosotros si no participamos? Si Yagura cae y nadie controla ni equilibra el poder de Mizuki Taki, ¿crees que Mizuki perdonará al clan Teruyo Ruichi después? Teruyo Ruichi preguntó con ojos ardientes. Esta vez, Kaguya Yuta se quedó paralizada en su lugar. El número de recién nacidos en esta generación dentro del clan es casi un tercio menos que la generación anterior. Por otra parte, las bajas entre los miembros de los clanes han aumentado casi a la mitad en comparación con los 10 años anteriores. ¿Sabes por qué? Teruyo Ruichi continuó interrogando a Kaguya Yuta, lo que hizo que Kaguya Yuta se quedara completamente en silencio. Mientras la posición de Mizukage permanezca en manos de Mizuki, la presión desde la cima de la aldea no disminuirá. Mizukage está reduciendo constantemente la ración de misiones para el clan Teruyo Ruichi, y sin misiones, no hay recursos. De esta manera, los miembros del clan solo pueden hacer algunos trabajos sucios que nadie quiere hacer, el peligro se multiplica y las bajas aumentan gradualmente. Creo que deberías saber cuántos recursos se necesitan para hacer crecer de Agbone Pulse. Sin recursos, no habrá nacimiento de sangre nueva dentro del clan. Además, el clan Uiyo Ruichi ha ofendido a demasiadas personas en la aldea ahora, y nadie está dispuesto a echar una mano para salvar a Kaguya. Lo más importante es. Hablando de eso, había un rastro de agotamiento e impotencia en los ojos de Hiro Yoruichiro. El orgullo del clan Teruyo Ruichi no aceptará ayuda de nadie. Aunque Robben y Saken, no aceptarán limosna de los demás. Este es Kaguya, y todos excepto él son débiles a sus ojos. Las personas débiles no merecen ser comparadas con Kaguya, todos están inmersos en glorias pasadas y no querrán enfrentar la realidad. Esta idea se ha arraigado en los huesos de Kaguya. Esto es una enfermedad, esto es cáncer. Cuando Teruyo Ruichiro dijo esto, Kaguya Yuta pareció haber perdido toda fuerza y se sentó en el suelo. Podría ser, es realmente impotente, Kaguya Yuta murmuró para sí misma, con los ojos llenos de desesperación perdida. No. Yuta, Teru. El clan Yoruichi todavía tiene esperanza. Teruyo Ruichiro de repente sonrió, con una mirada deslumbrante en sus ojos. ¿Qué es? Kaguya Yuta se levantó abruptamente y miró con nostalgia a su padre. También es el único verdadero sabio del clan Uiyo Ruichi. Kaguya Yuta, que ama al clan Teruyo Ruichi más que a nada, está dispuesto a hacer todo lo posible siempre que haya un rayo de esperanza. La esperanza es, tú. Teruyo Ruichiro sonrió y señaló con el dedo a Kaguya Yuta. Un rostro viejo y áspero, pero en este momento la sonrisa es extraordinariamente suave. ¿Y? Kaguya Yuta abrió la boca de par en par por un momento, sus ojos se llenaron de vacío. Cuando Mizuki Yosuke estaba ocupado regresando al clan Mizuki y caminando por la calle Mishinobi, sintió una sensación extraña. Por la imagen de Mizuki Taki. A lo largo del camino, había un flujo interminable de personas que lo saludaban, lo cual era completamente opuesto a la oscuridad habitual. Para Mizuki Yosuke, el sentimiento es, qué molesto. No esperaba hacer Mizukage, tengo que lidiar con tanta gente y cosas todos los días. Pensando en esto, Mizuki Yosuke negó con la cabeza. Mizukage, que está lleno de asuntos triviales, no se puede comparar con su habitual vida despreocupada. Entonces el rechazo de Mizuki Yosuke a la identidad Mizukage en su corazón agregó otro. ¿Cuándo será Mizukage? Es imposible ser Mizukage en esta vida. Es decir, hacer tareas y perder el tiempo. Como era demasiado problemático lidiar con la gente que decía hola en el camino, Mizuki Yosuke decidió tomar un camino que nadie caminaba. Tras el repentino cambio de rumbo de Mizuki Yosuke. Detrás de él, una figura que estaba escondida bajo una túnica gris y parecía un poco astuta lo seguía. Aldea ninja Mishinobi, un callejón vacío y oscuro. Mizuki Yosuke, que estaba en camino, se detuvo lentamente, se dio la vuelta e imitó la voz de Mizuki Takei, tosió dos veces y dijo lentamente. Tos, tos, sígueme hasta el final, sal, la voz cayó y un ninja que estaba cubierto con túnicas grises apareció de repente en el callejón. Solo mirando la velocidad, esta persona tiene al menos el nivel de Junin. Al ver esto, los ojos de Mizuki Yosuke brillaron con solemnidad. Ahora es un periodo delicado, ¿podría ser que esta persona sea el asesino de Yagura que asesinó a Mizukage? Pero no tiene sentido. Mañana será el día de la inauguración del gran espectáculo. A esa hora, los asesinos serán liberados. ¿No da miedo? Mizuki Yosuke frunció el ceño. Pero pase lo que pase, la persona frente a él está siguiendo sigilosamente a Mizukage, y la posibilidad de que el oponente sea asesinado es tan alta como un 80%. No siempre puedes seguir a la otra parte hasta el final, solo para vender el porno que tienes en la mano, ¿verdad? Tostos, Mizuki Yosuke poco a poco llenó su corazón de vigilancia para evitar hundirse en la cuneta. Dado que la otra parte puede ser enviada a asesinar a Mizukage, me temo que debería haber dos pinceles en la mano. Incluso si no eres una potencia de nivel Kage, deberías ser un asesino hábil si te atreves a hacerlo en Kirigakure. Es más, este asesino tiene una forma aterradora y extraña de matar de un solo golpe. Al ver que la otra parte no dijo una palabra, Mizuki Yosuke planeó hablar por el bien de la seguridad. Ya que no hay nadie alrededor, ¿por qué no muestras tu cara? Lo que Mizuki Yosuke no esperaba fue que él simplemente lo dijera casualmente, y la otra parte realmente planeara quitarse el sombrero de Kabuto de su cabeza. ¿Podría ser que el cerebro de la otra parte no sea muy bueno? Mizuki Yosuke arqueó las cejas y murmuró para sí mismo. En otras palabras, la otra parte realmente tiene confianza absoluta y es el tipo de asesino poderoso que tiene la actitud de todos los que han visto Mecara morirán. Al pensar en esto, el corazón de Mizuki Yosuke se hundió un poco más. Cuanto más fuerte sea el oponente, más peligrosa será su situación en ese momento. Después de ver la apariencia de la otra parte, los ojos de Mizuki Yosuke se crisparon levemente, después de confirmar la identidad del asesino de la otra parte. También entendió el comportamiento de la otra parte como la primera posibilidad que acabamos de mencionar. Es decir, puede que la otra parte no tenga buena mente. En serio. Este asesino no es muy tranquilo, porque... Oculto bajo el sombrero de Kabuto había una cara muy áspera con una extraña afta. Y la otra parte también es considerada como un viejo conocido de Mizuki Yosuke. Kaguya Yuta. El actual joven patriarca del clan Uijoruichi. Ese es el Kaguya Hunin que intentó fingir que tenía 13 años cuando Mizuki Yosuke estaba en el examen Hunin. Es precisamente porque se confirmó la identidad del clan Uijoruichi de la otra parte, que Mizuki Yosuke también concluyó que la otra parte debe haber venido esta vez para asesinar a Mizuki Taki. Después de todo, los viejos enemigos de Kaguya y Mizuki son bien conocidos. En este momento tan sensible, naturalmente no es necesario pensar en los movimientos de Kaguya. Además, es bien sabido que los cerebros del clan Uijoruichi no son muy fáciles de usar, por lo que lo que hacen es comprensible después de todo. Ryosuke dio un suspiro de alivio después de saber la identidad de la otra parte. Lo desconocido es lo más aterrador, ya que la otra parte ha revelado su identidad, sigue siendo un enemigo que Ryosuke conoce bien. Entonces, por supuesto, no hay nada que temer. Para este oponente que es bueno encargar 13, el perfil de Mizuki no se lo ha tomado a pecho. Incluso si el oponente tiene una carta oculta, nunca podrá ser el oponente de Ryosuke. Justo cuando Mizuki Ryosuke se estaba preparando cuidadosamente, planeó matar a Kaguya Yuta en un instante. En cambio, Kaguya Yuta tomó la iniciativa en manos a la obra. Lo vi de repente dar un paso adelante a una velocidad extremadamente rápida y parecía que estaba a punto de lanzar una ofensiva. Al ver esta situación, Mizuki Ryosuke murmuró en secreto, por lo que realizó un ataque tardío y frenó silenciosamente, lo que ahorró mucha energía. Entonces Mizuki Ryosuke levantó una mano y estaba a punto de matar al oponente con una mano. De repente. Golpear. El sonido sordo de las rodillas golpeando el suelo se transmitió al aire frío del callejón. El robusto y corpulento cuerpo de Kaguya Yuta no dudó en ese momento y cayó de rodillas a 5 metros de Mizuki Ryosuke. ¿Qué? En ese momento, Mizuki Ryosuke estaba en shock. Estaba tan asustado que su técnica de transformación casi fue eliminada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pedir misericordia antes incluso de empezar una pelea? O, mejor dicho, esto es así. Justo ahora había tanta gente afuera, y ahora no hay nadie alrededor que se arrodille ante ti. Incluso si el cerebro no es bueno, no es hasta este punto, ¿verdad? Tengo que decirlo, como transmigrante. La capacidad de aceptación de Mizuki Ryosuke todavía es muy fuerte. Incluso en esta escena, lo aceptó rápidamente. Miles de pensamientos pasaron por la mente de Mizuki Ryosuke. Por su mente pasaron innumerables tramas de películas de vidas anteriores. ¿Podría ser que la otra parte haya usado deliberadamente este método para que él relajara su vigilancia? ¿Entonces esperar el momento en que se acercara y usar directamente el arma oculta para jugar con el yin? Después de mucha deliberación, Mizuki Ryosuke solo pudo pensar en esta posibilidad. Después de todo, en el mundo de los ninjas, no da vergüenza jugar al yin, justo cuando Mizuki Ryosuke estaba a punto de matar a Kaguya Yuta directamente. De repente. ¡Bang! 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 Los tres golpes sordos entre su frente y el suelo hicieron que Mizuki Ryosuke se congelara en el lugar. Resultó que Kaguya Yuta cayó al suelo nuevamente y se inclinó tres veces en el suelo. Se puede ver que Kaguya Yuta es muy sincero. Cuando volvió a levantar la cabeza, la frente del oponente ya estaba goteando sangre. La sangre que goteaba de su frente empapaba las esquinas de los ojos de la otra parte, haciendo que no solo no pareciera feroz, sino que con esas cejas extrañas, se sentía extraño sin importar cómo lo mirara. Esta mirada, ¿cómo ver que existe un sentimiento de gran inteligencia? Aunque las acciones de Kaguya Yuta están llenas de sabiduría. Pero Mizuki Ryosuke tampoco quería reírse de la otra parte. Los hombres tienen oro bajo las rodillas, y aunque los Wiyorwiches quieren ser conocidos como Kirigakure por su temeridad y sabiduría, hay otra característica que también lo acompaña al nombre de Kaguya. Eso es orgullo. Eso es una especie de arrogancia y orgullo vanidoso. ¿Qué es lo que lleva a un hombre, o a un miembro del clan Wiyoruchi, a dejar de lado su autoestima y a arrodillarse y hacer una reverencia para orar? Incluso en ese momento, los motivos de Mizuki Ryosuke todavía estaban mayoritariamente sesgados hacia el asesinato y hacerse el malo. Pero al mismo tiempo, Mizuki Ryosuke estaba dispuesto a darle a la otra parte la oportunidad de escuchar lo que tenía que decir, solo por el desempeño de la otra parte en ese momento. Este hombre fuerte, o no, este ninja, si tienes algo que decir, levántate y dilo. Como tercer Mizukage, no me negaré a escuchar a ningún ninja de la aldea. Mizuki Ryosuke levantó la mano para ayudarlo, posando como un Mizukage. Al escuchar esto, Kaguya Yuta no fue cortés y se puso de pie directamente. La altura de casi dos metros trae una sensación total de opresión en el callejón oscuro, y los ojos sabios originales se han vuelto un poco más robustos bajo el cambio de ángulo. Esto hizo que Mizuki Ryosuke murmurara en su corazón. Pero el arco no se dio la vuelta. Como decidió darle una oportunidad al oponente, Mizuki Ryosuke no tenía la intención de aprovecharla. Mizukage-sama, este no es el lugar para hablar. Por favor, muévete y sígueme. Kaguya Yuta primero miró a los alrededores, luego bajó la cabeza y dijo en tono suplicante. Esta vez, Mizuki Ryosuke se metió en problemas. Uno a uno en el callejón y hablar con la otra persona aún desconocido son dos conceptos completamente diferentes. Con el personaje de Mizuki Ryosuke, es imposible correr riesgos. De repente, Ryosuke pareció pensar en algo y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Como Mizukage, tengo algo que afrontar ahora mismo. No. No iré contigo. Pero. Originalmente, cuando Mizuki Ryosuke estaba a punto de negarse, los ojos de Kaguya Yuta estaban llenos de decepción y sus puños de hierro estaban fuertemente apretados. Pero el giro posterior en la declaración de Ryosuke reavivó la esperanza en el corazón de Kaguya. Yo designaré a un representante para que te acompañe, y la otra parte tiene el derecho de manejar todo en mi nombre. Puedes hablar con él de cualquier cosa. Después de que Mizuki Ryosuke terminó de hablar, sonrió sin decirle una palabra y luego miró la expresión de Yuta Kaguya, tratando de averiguar qué estaba pensando la otra parte. Vi a Kaguya Yuta mostrando una mirada de lucha. Parece que él también pensó que el tercer Mizukage no podía arriesgarse, y estaba dispuesto a darle una oportunidad para demostrar que era el límite. Así que después de algunas dudas y enredos, pareció haber tomado una decisión y dijo con los dientes apretados. Es bueno. Mizukage-sama, esperaré sus noticias en XXXX más tarde. Por favor, asegúrese de enviar a alguien allí. Después de hablar, Kaguya Yuta se dio la vuelta sin dudarlo. Al ver esto, Mizuki Ryosuke también pareció sorprendido. La otra parte ganó su condición tan fácilmente, que parece que realmente hay otro significado oculto en el asunto, no sólo un simple asesinato como pensaba antes. De lo contrario, es imposible que la otra parte acepte tal condición, sabiendo que Mizukage no irá allí. Esto hizo que Mizuki Ryosuke se interesara mucho y decidió servir como enviado especial de Mizukage como Mizuki Ryosuke por un tiempo, y luego hacer otro viaje. Ahora que Kaguya Yuta se ha ido, este asunto puede dejarse de lado por ahora. La prioridad para Ryosuke es otra. Después de un tiempo, Mizuki Ryosuke regresó al clan Mizuki y caminó directamente hacia la mansión Mizukage. Según la estimación de Mizuki Ryosuke, Mizuki Ren y Mizuki Roca deberían estar en casa en este momento. Así es, el propósito de este viaje a Mizuki Ryosuke no es sólo Mizuki Lotus, sino también Mizuki Roca. En este punto, algunos señores mayores pueden haber mostrado sonrisas cómplices frente a la pantalla. Las ideas sobre qué hacer con la cama, qué hacer con el marido, la madre y la hija, etc. ya están decididas en mi mente. Los hechos han demostrado que en realidad se trata simplemente de pensar demasiado. Mizuki Ryosuke llegó como Mizuki Takei, por supuesto, no para comenzar una historia. Es demasiado tarde para decirlo, pero por un momento, Mizuki Ryosuke ha regresado a su casa mirando fijamente la identidad de Mizuki Takei. Padre. Bienvenido de nuevo, ¿dónde está Ryosuke? Después de que Mizuki le envió la figura de Mizuki Takei, preguntó con una mirada ansiosa en su bonito rostro. Al ver esto, el corazón de Mizuki Ryosuke se calentó de inmediato. Mizuki Ryosuke, que escuchó el sonido, también se apresuró, y la hermosa mujer que aún tenía el encanto miró a su esposo con ojos preocupados y pareció oler algo extraño. ¡Pen! Mizuki Ryosuke levantó la técnica de transformación y fue el primero en revelar su identidad. Ryosuke. ¿Qué está pasando exactamente? Mizuki Ryosuke se sorprendió y le preguntó rápidamente a Mizuki Ryosuke. Señora, hermana Lian. Mizukage Sama está ocupado con otras cosas importantes, por eso me encomendó aparecer en su imagen. Mizuki Ryosuke no entró en detalles. Después de todo, el asunto era muy importante, por lo que sería mejor que las dos compañeras de clase supieran menos sobre el tema. Respecto a las palabras de Mizuki Ryosuke, Mizuki Lian decidió creerlo sin dudarlo. Pero al ver la postura de Mizuki Ryosuke frente a ella, todavía preguntó con algunas dudas. Ryosuke, entonces tú eres, respecto a la pregunta de Lian, Mizuki Ryosuke ya había tomado una decisión. Señora, hermana Lian. No puedo decir lo que está en juego, pero la situación es crítica. Por tu seguridad, por favor ven conmigo. Mizuki Ryosuke dijo con una expresión seria. Así es, vino aquí con prisa, solo por la seguridad de Mizuki Lian. El cambio inminente dentro de Miss Shinobi está en juego, a pesar de que la tasa de victorias de Mizukage ahora aumenta considerablemente gracias a los planes de Ryosuke. Pero aún así nadie puede garantizar que Mizuki Taki tenga un 100% de posibilidades de ganar. No tengas miedo de 10.000, solo ten miedo de que... Una vez que la lucha contra Mizuki Taki fracasa, el destino de aquellos relacionados con Mizuki Taki, especialmente su esposa y su hija, naturalmente no necesita decirse más. Afortunadamente, Mizuki Ryosuke ya había pensado en esta posibilidad muchos años atrás, dejando un retiro para él y Lian. Y Mizuki Six Flowers, apenas tocadas por la luz de Mizuki Lotus. Ryosuke, ¿las cosas realmente se han vuelto tan serias? Como señora Mizukage, Mizuki Ryua naturalmente ha visto fuertes vientos y olas. En ese momento, vi los ojos de esta hermosa mujer llenos de encanto digno, y ella miró a Ryosuke sin soltarlo. Señora, la situación actual solo puede decirse que es, es más que suficiente, Mizuki Ryosuke intentó responder con una expresión seria, tratando de ser más convincente. Es bueno. Mizuki Ryosuke también es muy agradable. Al ver que los ojos de Ryosuke no se inmutaron en absoluto, pareció saber la gravedad de la situación, por lo que asintió y estuvo de acuerdo. Luego, cuando el cielo se oscureció, Mizuki Ryosuke se coló silenciosamente en su casa con Liyua y Lian. Así es, Mizuki Ryosuke dejó todo en sus propias manos, en su propia casa. Cuando Lian y Liyua siguieron a Mizuki Ryosuke hasta este duplex y nada destacable, la carita de Lian mostró una expresión algo sorprendida. Ryosuke, ¿tienes algo que empacar? Lian inclinó su pequeña cabeza y preguntó inexplicablemente. Lo sabrás más tarde. Ryosuke nedó levemente con la cabeza, pero no respondió directamente a la pregunta de Mizuki. Al ver el rostro misterioso de Ryosuke, Lian también se quedó cada vez más desconcertado. Ella se encarga de esta casa durante los días de semana, y cada rincón de la casa está limpio. Realmente no podía imaginar qué más en esta casa era digno de la nostalgia de Ryosuke. ¿Es algo indecible debajo de la cama de Mizuki Ryosuke? Al pensar en esto, el bonito rostro de Mizuki Lian se sonrojó. En ese momento, Mizuki Ryosuke ni siquiera sabía que la perfecta colección de secretos que había guardado para sí mismo ya había sido leída por Lian varias veces. ¡Oh, hombre triste! Al ver a Mizuki Ryosuke guiarlos al sótano de la casa en lugar del dormitorio, Mizuki Lian suspiró aliviada en secreto, sabiendo que quería salir mal. Inmediatamente, el bello rostro de Mizuki Lian se puso rojo nuevamente. Al ver esto, Mizuki Ryosuke estaba un poco confundido y no entendía por qué Lian se sonrojaba con jugo de miel. Pero ahora que el negocio es importante, no tiene corazón para pensar en ello. Cuando los tres se adentraron en la clandestinidad, el sótano de la casa de Ryosuke reveló su misterioso velo. A diferencia de las características desordenadas del sótano general, el sótano de la casa de Ryosuke está muy limpio. Por supuesto, esto también depende de las tareas domésticas diarias de Lian. Después, Mizuki Ryosuke caminó hacia el centro del sótano, rápidamente formó marcas con ambas manos y finalmente se mordió a los dedos y usó sangre para delinear un patrón complejo en el suelo. Cuando Mizuki Ryosuke golpeó el suelo con ambas manos, la pared subterránea se alejó lentamente, revelando un pasaje profundo detrás de él. Mizuki Ryosuke entró primero e iluminó el camino del pasaje subterráneo. Por favor. Mizuki Ryosuke se dio la vuelta e hizo un gesto de por favor. Mizuki Roka y Mizuki Lian se miraron, cada uno con una mirada de sorpresa en el rostro del otro. Especialmente Mizuki Lian, quien se sumergía en esta habitación casi todos los días, nunca supo que Mizuki Ryosuke tenía tal secreto para él. La madre y la hija no se quedaron mucho tiempo. Por su confianza en Ryosuke, Liyua y Lian entraron primero, Ryosuke fue el último, y los tres caminaron lentamente hacia el suelo, después de que los tres se fueron, la pared se movió y el pasaje al sótano desapareció nuevamente, como si nunca hubiera existido. En el pasaje, a medida que avanzaban más, Lian y Liyua se asustaban cada vez más. Porque según sus estimaciones, al menos han seguido penetrando casi 50 metros. Mizuki Ryosuke también consideró que el límite de percepción de los ninjas en circunstancias normales es de 50 metros bajo tierra, por lo que lo construyó en un lugar tan profundo. El pasaje no es muy aburrido porque es subterráneo y debería tener un buen sistema de ventilación. Finalmente los tres llegaron a la parte más profunda del pasaje. Aplaudir. Cuando Mizuki Ryosuke se dio unas palmaritas suaves en la palma de la mano, todo el suelo se iluminó intensamente. Se trata de una habitación secreta con un espacio de más de 200 metros cuadrados, que se divide en varias partes. En una parte, hay muchos instrumentos que Mizuki Roka y Mizuki Lian desconocen. La parte media está completamente cubierta de cristales de hielo, ocupando la mitad del espacio. En el espacio de los cristales de hielo, también se puede ver la superficie de hielo incompleta causada por varios golpes de ninjutsu. Creo que este debería ser el lugar donde Mizuki Ryosuke suele practicar ninjutsu. Y en la última parte de la habitación secreta, hay un patrón de formación extremadamente misterioso y complejo. Este enorme patrón de formación ocupa un área de 50 metros cuadrados. Las complicadas líneas hicieron que la madre y la hija, que eran personas comunes y corrientes, se sintieran mareadas cuando lo vieron. En la esquina de la habitación secreta, también hay una gran cantidad de comida y agua limpia, que parece ser suficiente para al menos un mes. Ya cuando Mizuki Ryosuke era un adolescente, había estado usando el estilo tierra para construir en secreto esta cámara subterránea. Esta habitación secreta es generalmente donde Mizuki realiza algunas investigaciones materiales, así como el desarrollo de técnicas secretas y la práctica de ninjutsu. Al mismo tiempo, Mizuki Ryosuke también creó una matriz de invocación inversa estable gigante que va directamente fuera de Kirigakure. En el mundo ninja, existe una técnica secreta para invocar bestias de invocación. El lanzador puede firmar su propio nombre en el pergamino de invocación de la bestia ninja, para así obtener el derecho de invocar al grupo de bestias ninja. Este ninja invocado puede existir como una bestia invocadora del ninja y convertirse en parte del poder de combate del ninja. El ninjutsu que convoca a los ninjas desde sus hábitats a miles de kilómetros de distancia se llama invocación. Además, no solo los ninjas pueden invocar bestias con invocación. Invocar bestias también puede revertir la invocación de ninjas a sus hábitats. La invocación es casi el ninjutsu espacio temporal más simple, y las restricciones en su uso también son extremadamente altas. Después de la investigación y desarrollo de invocación por Mizuki Ryosuke. Finalmente, este conjunto de invocación inversa a gran escala se instaló en el sótano de la casa, lo que podía invocar de forma inversa a personas en un cierto rango del sótano hasta una choza en las afueras de Kirigakure. Una ventaja de la matriz de invocación, que ha sido optimizada y mejorada por Mizuki Ryosuke, es que no es necesario que tanto los lanzadores como los receptores existan en ambas ubicaciones. Es decir, solo necesitas activar un solo elemento, puedes invocar directamente el pasado. De todos modos, esta formación también tiene defectos. Una vez utilizada, será destruida en el acto. Es un consumible de un solo uso. Esta formación de invocación inversa es una forma que tiene Mizuki Ryosuke de dejarse llevar como medio de escape cuando pueda surgir algún peligro en el futuro. Es justo ahora como garantía para la supervivencia de Mizuki Lotus y Mizuki Six Floders. Y en la ubicación de invocación inversa. Mizuki Ryosuke ya había dispuesto que tres personas del escuadrón esperaran allí. En ese momento, una vez que la invocación inversa realmente se active, Mizuki Lian, quien fue invocada en el pasado, definitivamente les contará a los tres lo que sucedió. El llamado pacto de tres días y la orden de ir a la tierra de Mizuki para encontrar al anciano jefe naturalmente se convirtieron en una tontería. Esto también es una especie de mentira piadosa por parte de Mizuki Ryosuke, y una especie de protección para los tres jóvenes. Aquí está. Debido a que estaba demasiado sorprendida, la pequeña boca de Mizuki Lian estaba perfectamente redonda y sus ojos estaban completamente ocupados por la sorpresa. Señora, hermana Lian. Quédate aquí un rato. Dentro de dos días, si no pasa nada, regresaré. Si no regreso en dos días, puedes usar la formación de invocación inversa que instalé aquí y escapar afuera. Mizuki Ryosuke señaló la compleja formación no muy lejana que tenía un tamaño de 50 metros cuadrados y dijo con calma. Él organizó esto porque tenía miedo de lo peor. Al escuchar las palabras de Mizuki Ryosuke, Mizuki Ryosuke no pudo evitar sorprenderse por un momento. Ella rápidamente dio un paso adelante y agarró la mano de Mizuki Ryosuke, sus ojos como agua de otoño también estaban llenos de preocupación por Ryosuke en ese momento. Ryosuke, ¿qué diablos está pasando? Al mirar los ojos preocupados de Mizuki Lian, Ryosuke no supo cómo negarse por un momento. Fue Mizuki Roca quien tomó la iniciativa de atraer a su hija a su lado. Liyua, quien ha experimentado grandes vientos y olas, entiende que una mujer solo necesita no causarle problemas a su hombre en este momento, y dejar que el hombre lo haga sin preocupaciones y no debe agregarle carga. Lian, no te preocupes, todo estará bien. Deja que Ryosuke se suelte y lo haga. Confía en Ryosuke. Al escuchar el consuelo de Liyua, Mizuki Lian soltó lentamente su mano, pero la preocupación en sus ojos no desapareció. Ryosuke, prométeme que regresarás sano y salvo. Al final todo se convirtió en una exhortación cariñosa. Mirando a Mizuki de esa manera, ¿cómo pudo Ryosuke tener el corazón para negarse? Después de asentir con seriedad, Mizuki Ryosuke salió del sótano sin mirar atrás. Mizuki Ryosuke no puede soltarlo hasta que esté seguro de que Lian está a salvo. En ese momento, las dos mujeres más importantes de toda la familia Mizuki se encontraban en el lugar más seguro de Kirigakure. Llega el momento del anochecer y el sol está a punto de ponerse. Mizuki Ryosuke ahora ha regresado a su apariencia original. Pero para no cometer errores, se puso una túnica negra. Después de un rato, Mizuki Ryosuke llegó al lugar que Kaguya Yuta dijo antes. Por supuesto, era imposible para Mizuki Ryosuke acudir en persona a algo tan arriesgado. Es sólo un cuerpo de agua. Por otro lado, el cuerpo de Mizuki Ryosuke está escondido como si fuera un extraño. La cuarta regla de la moderación. Además de dar agua a los jóvenes, también se les pueden dar cosas arriesgadas. Después de muchos giros y vueltas, Shu encontró el lugar que dijo Kaguya Yuta, y llegó a la puerta de una casa privada sin nada destacable. Golpeó lentamente la puerta. Después de un rato, un hombre que también estaba escondido bajo una túnica gris abrió la puerta. Era Kaguya Yuta. Al ver esto, Mizuki Ryosuke levantó ligeramente la túnica negra, revelando el rostro debajo de la túnica negra y dijo algo a la ligera. Estoy aquí por orden de Mizukage. Nos vemos de nuevo, Kaguya Yuta Junín. Cuando Mizuki Ryosuke mostró su rostro, Kaguya Yuta tenía una mirada inesperada en sus ojos. Tampoco esperaba que Mizukage excluyera a los ninjas que tuvieron una pelea en el examen Junín la última vez. Pensando en esto, los ojos de Kaguya Yuta todavía estaban un poco avergonzados. Después de todo, lo que sucedió durante los exámenes Junín todavía estaba fresco en su memoria. Entra y habla. Después de confirmar su identidad, Kaguya Yuta renunció a su puesto. En una casa escondida en el oscuro callejón de Miz Shinobi, Mizuki Ryosuke siguió a Kaguya Yuta más y más lejos, hasta que llegó a la parte más profunda de la casa. Tan pronto como entró, los ojos de Mizuki Ryosuke brillaron con sorpresa cuando vio la escena. Vi que en esa pequeña casa había más de una docena de hombres y mujeres, todos escondidos bajo túnicas grises. La apariencia de estos hombres y mujeres parece extremadamente joven, y no es difícil ver por las características obvias de sus cuerpos que todos son del clan Uijoruichi. Señor mío, no sé cómo llamarlo. Kaguya Yuta le preguntó respetuosamente a Mizuki Ryosuke después de guiar a Ryosuke al asiento principal. Mi nombre es Mizuki Ryosuke. Yuta Junín, ¿qué fue lo que te hizo detener a Mizukage a toda costa? Ahora bien, podrías ir directo al grano, Mizukage me ha dado plena autoridad para manejar este asunto. Mizuki Ryosuke habló lentamente, con un toque de curiosidad en su tono. Al ver que Ryosuke realmente sabía los detalles de su seguimiento de Mizukage, Kaguya Yuta se sintió completamente aliviado. Después de todo, en su opinión, él y el tercer Mizukage eran las únicas personas presentes en ese momento, y la razón por la que Mizuki Ryosuke sabía todo esto era obviamente porque Mizukage se lo había dicho. Esto demuestra que la otra parte es de hecho el confidente del tercer Mizukage. No sé, el tercer Mizukage que vio era el propio Mizuki Ryosuke. Kaguya Yuta no tenía ninguna vacilación por naturaleza. Al ver que Mizuki Ryosuke quería ir directo al grano, ya no lo ocultó. Después de respirar profundamente, los ojos de Kaguya Yuta brillaron con determinación antes de hablar. Mi señor, tengo algo importante que revelarle. Aunque esto pueda sonar ridículo, yo y la gente de Kaguya aquí presentes estamos dispuestos a garantizarlo con nuestras vidas. Al ver a Kaguya Yuta decir esto, Mizuki Ryosuke pareció tener una vaga comprensión del propósito de la otra parte. Antes de llegar, Mizuki Ryosuke tenía una vaga idea del propósito de la otra parte, tal vez tenía algo que ver con el gran evento que iba a suceder mañana, pero no esperaba que fuera así. Discurso. Al pensar en esto, la mente de Mizuki Ryosuke gradualmente se volvió seria. A estas alturas, todo lo relacionado con los acontecimientos del mañana no puede ser trivial. Voy a exponer, mañana aprovecha la alternancia de los Hinchkriki de Tres Colas, y Yagura de Ambu se confabuló con Teruyo Ruichi, el jefe del clan Kaguya. Quieren dar un golpe de estado y asesinar a Mizukage. Kaguya Yuta dijo palabra por palabra, su vacilación estaba demasiado emocionada y su expresión incluso parecía un poco sombría en este momento. Tan pronto como salieron estas palabras, Mizuki Ryosuke se quedó atónito por un momento. Nunca esperó que la otra parte fuera tan directa, descartando directamente la conspiración de Yutachi Yagura y Kaguya Yuta. En otras palabras, Kaguya Yuta está aquí para rendirse. En ese momento, muchos pensamientos pasaron por la mente de Mizuki Ryosuke. Por primera vez, Mizuki Ryosuke utilizó el método de especulación máximamente malicioso. Al principio imaginó que lo que tenía delante era una contramedida realizada conjuntamente por Yagura y Wiyoruichi. Pero no importa lo que piense, las acciones de Kaguya Yuta no son beneficiosas para el campamento de Yagura, y esta contramedida no solo es inútil. Incluso expuso la información más importante del campamento Yagura. Ya sabes, si Mizuki Ryosuke no trajo la información con anticipación, entonces se puede decir que la información revelada por Kaguya Yuta en este momento es invaluable. Pero si la otra parte realmente llegó a rendirse, todavía quedan algunas explicaciones inexplicables. ¿Qué obtiene Kaguya por hacer esto? Hasta donde sabe Mizuki Ryosuke, Kaguya Yuta es el hijo del patriarca del actual clan Wiyoruichi, de quien se puede decir que está bajo una persona y más de 10.000 personas en el clan. ¿Qué se entiende por asesinato justo de parientes? Con la mente llena de signos de interrogación, Mizuki Ryosuke hizo su propia pregunta directamente. Kaguya Yuta, no digamos si lo que dijiste es verdad o no. ¿Por qué haces esto? Como joven patriarca del clan Wiyoruichi, ¿por qué traicionaste a tu propio clan y a tu padre? Las palabras de Mizuki Ryosuke no mostraron piedad y abrieron la cicatriz más grande de Kaguya Yuta. Al mirar los ojos fríos de Mizuki Ryosuke con aliento interrogativo, los dientes de Kaguya Yuta estaban apretados con fuerza y sus puños del tamaño de una cacerola estaban fuertemente apretados, e incluso hizo una sinfonía esquelética debido a demasiada fuerza. El interrogatorio despiadado de Mizuki Ryosuke pareció recordarle a Kaguya Yuta lo que sucedió en el clan Kaguya no hace mucho tiempo. Kaguya Yuta se arrodilló frente a Teruyo Ruichiro, escuchando las enseñanzas de su padre. Chico tonto, eres la mayor esperanza del clan Teruyo Ruichi. Teruyo Ruichi miró a Kaguya Yuta con una mirada ardiente, y un par de manos fuertes y poderosas también palmearon el hombro de Kaguya Yuta. Padre, ¿por qué dices eso? Kaguya Yuta obviamente estaba confundido en ese momento sobre lo que dijo Teruyo Ruichiro. Cuando era joven, era como todos los miembros del clan. Hay una arrogancia y una soberbia sin fin en mi corazón, y juro liderar a la tribu y a Mizuki hacia la victoria y la derrota, y demostrar que Kaguya es la primera. Pero poco a poco me fui despertando. Kaguya y yo hemos ido demasiado lejos, demasiado lejos por el camino equivocado, está tan lejos que es imposible incluso volver atrás. Teruyo Ruichiro miró a Kaguya Yuta con un pequeño suspiro y regusto en sus ojos, sus ojos ya estaban llenos de una complejidad indescriptible. Pero tú eres diferente. Eres todavía joven y tienes una esperanza ilimitada. Y tienes una mente tranquila y clara, y reconoces claramente las deficiencias de Kaguya. Creo que podrás guiar al clan Uiyo Ruichi hacia un nuevo camino. Kaguya Yuta estaba un poco asustado de mirar a Teruyo Ruichiro a los ojos en ese momento, porque temía que uno no pudiera evitar estallar en lágrimas en el acto. En el vecino país del fuego, hay una aldea de Shinobi, Konoha, con el título de número 1. Aprecio la idea de esta poderosa aldea ninja. Donde hay hojas que vuelan, hay fuego ardiendo. El árbol viejo del bosque se marchitará un día, pero después de marchitarse, su cuerpo se convertirá en nutrientes para el retoño. Sobre el cuerpo del viejo árbol nacerá un nuevo árbol imponente. Ya que los viejos árboles nos marchitaremos un día, ¿por qué no os quemáis lo antes posible y lo convertís en abono para los jóvenes? Sobre los restos de nosotros, los viejos, crecerá un nuevo Kaguya más tenaz y más grande. Al decir eso, los ojos de Teruyo Ruichiro estallaron en un brillo deslumbrante. A un lado, Kaguya Yuta, que estaba arrodillada en el suelo, tenía lágrimas en los ojos y su corpulento cuerpo temblaba levemente. Yung Tai, sé que te has puesto en contacto con muchos miembros jóvenes del clan que están insatisfechos con el status quo en tu clan durante los días de semana. Ve, toma a estos hombres del clan e informa todo esto a Nizukage. Deshazte de lo viejo y gris del pasado y reinventate con un nuevo Kaguya. Teruyo Ruichiro acarició la cabeza de su hijo una última vez con sus gruesas palmas, con un amor inimaginable en sus ojos. Es difícil imaginar que Teruyo Ruichiro, quien siempre ha sido rudo y descuidado, tuviera esa expresión en su rostro. Padre. Kaguya Yuta quería decir algo, pero que Uyoyo Ruichiro le dio una palmada en el hombro. Hombres, no dejéis que la Ozi menosprecie a vuestra suegra. La Ozi no va a morir, ¿por qué lloras? Simple Mizuki, ¿qué puedo hacer? Teruyo Ruichiro empujó a Kaguya Yuta maldiciendo y volvió a su apariencia anterior. Parece que este es el verdadero Teruyo Ruichi, el verdadero jefe del clan Teruyo Ruichi. Sí. En ese momento, Kaguya Yuta parecía haber crecido mucho y apretó la voz entre sus dientes. Luego se secó las comisuras de los ojos y caminó hacia la puerta. En el momento en que estaba a punto de salir, Kaguya Yuta miró a Teruyo Ruichiro y dijo en voz alta. Vuelve con vida, viejo apestoso. La voz bajó y Kaguya Yuta salió por la puerta sin mirar atrás. Mirando la amplia espalda de Kaguya Yuta, Teruyo Ruichiro dio una sonrisa satisfecha. Este niño apestoso, no hay lugar para mí en un barco con destino a la nueva era, con un largo suspiro, se inauguró oficialmente una nueva era del clan Uiyo Ruichi en Miz Shinobi. Al reflexionar sobre todo, la ira en los ojos de Kaguya Yuta se fue calmando poco a poco. ¿Qué significan estas humillaciones para el futuro del clan Uiyo Ruichi? La determinación y mesura de su Kaguya Yuta, ¿cómo podrían eliminarse estas dificultades? Kaguya Yonka sabía en su corazón que los enormes sacrificios de Teruyo Ruichi eran todos para que él tuviera un buen certificado de voz. Mientras sea más limpio con el clan Uiyo Ruichi anterior, el nuevo clan Uiyo Ruichi que él dirige podrá obtener más desarrollo y reutilización en el futuro. Por esta razón, Kaguya Yuta renunció a su dignidad y cayó de rodillas a los pies de su antiguo enemigo, el tercer Mizukage. Esto fue a cambio de esta preciosa oportunidad, y por eso tuvo que valorarla aún más. Nunca abandones una oportunidad duramente ganada por sentimientos personales. Mi señor habla en serio. Tuilik Yoruichi y Yutachi Yagura se han unido y se han convertido en los rebeldes de Miss Shinobi. Entre el pueblo y la familia, yo todavía opto por estar del lado del pueblo. Aunque sea mi padre el que esté del otro lado. Kaguya Yuta dijo con calma, sin ninguna expresión en sus ojos más que determinación. Fue precisamente por la mirada inquebrantable y decidida en los ojos de Kaguya Yuta que Mizuki Yosuke vio un defecto. Permítame preguntar, ¿no es malo para aquellos que se rinden ante el enemigo cuando se enfrentan a la batalla, pero cómo puede haber una mirada tan resuelta e inquebrantable en sus ojos? Unos ojos así nunca se posarán sobre Eruichi, que está a punto de rendirse ante el enemigo. Por el contrario, Mizuki Yosuke saboreó el aliento del coraje y la humillación en los ojos de la otra parte. Con las palabras de Kaguya Yuta, Mizuki Yosuke arqueó las cejas y pareció haber pensado en algo, y una pizca de admiración apareció gradualmente en sus ojos. Entonces preguntó de nuevo, ¿sabe esto el patriarca Teruyo Ruichiro? Por favor, dímelo honestamente, porque se trata de mi opinión sobre el patriarca Ichiro y la actitud final de Mizukage sobre este asunto. Los ojos de Mizuki Yosuke le parecieron a Kaguya Yuta en ese momento, como si tuvieran la capacidad de comprender los corazones de las personas. Una pregunta sencilla, pero que se formuló en todas las articulaciones. Por un momento, Kaguya dudó demasiado. Por un lado, estaba asombrado por la capacidad de observación del joven que tenía frente a él. Por otro lado, no sabía qué decir. Sea sí o no la respuesta, no parece seguro. Después de mucho luchar, Kaguya Yuta finalmente asintió. Al ver esto, los ojos de Mizuki Yosuke brillaron con comprensión. Saberlo, pero no bloquearlo, es suficiente para explicar muchos problemas. Parece que este patriarca Kaguya también es un talento con mucha visión de futuro. Justo ahora, Mizuki Yosuke usó al profeta del viajero. Desde el punto de vista de Kaguya, reconsidero la situación actual del clan Teruyo Ruichi. En la trayectoria histórica original, el clan Uiyo Ruichi fue completamente exterminado durante el período de niebla de sangre cuando el cuarto Mizukage estaba en el poder. El único descendiente restante, Kaguya Kimimaro, fue adquirido por Orochimaru y cultivado como una herramienta para su uso. El trágico final de Kaguya demuestra que esta familia, una vez brillante, no tuvo la última palabra. En la actualidad, el clan Teruyo Ruichi y Mizuki Taki, quien es el tercer Mizukage, son rivales, aunque parezcan ser muy poderosos. Pero según el entendimiento de Mizuki Yosuke, la tercera generación ha estado restringiendo el desarrollo del clan Uiyo Ruichi en virtud de la autoridad de Mizukage. Este movimiento es similar al del segundo Okage de Konoha restringiendo a los Uchiha, pero en realidad es más letal. Al menos Uchiha todavía tiene una reserva como el departamento de seguridad de Konoha para usar, pero Kaguya no tiene ese capital. Bajo la mira del tercer Mizukage, el clan Nian Uiyo Ruichi se ha vuelto cada vez más difícil de mover. Incluso si el clan Teruyo Ruichi organizara un golpe de estado con Yagura, ganarían. Después de lograr asesinar al tercer Mizukage, el clan Teruyo Ruichi no pudo luchar contra el poderoso Yagura del maestro Anbu. Y en el futuro, Yagura definitivamente evitará que el clan Uiyo Ruichi amenace el estatus de Mizukage y lo liquidará por completo. No se puede hacer ni horizontal ni verticalmente, ¿por qué no te sientas ahí y te quedas quieto? Esto está aún más muerto. Porque incluso si solo se basa en el odio acumulado en el pasado, una vez que la moderación de Yagura no se contenga, mientras Mizukitaki disminuye a la velocidad y suelte su mano, el clan Uiyo Ruichi definitivamente será aniquilado. Así que, no importa cómo se lo mire, el clan Uiyo Ruichi ha llegado a un callejón sin salida. Entonces, ¿el clan Teruyo Ruichi está completamente indefenso? Por supuesto que no, todo tiene naturalmente una posibilidad de sobrevivir. Y lo que Kaguya Yonkta está haciendo ahora es la única manera de tener una oportunidad de supervivencia en la situación actual. Solo la destrucción completa puede traer la única vida nueva. Esta es una forma muy inteligente de matar una mano y luego volver a vivir. El sacrificio de Teruyo Ruichiro es sin duda extremadamente grande. Utilizándose a sí mismo como moneda de cambio, atrajo a Yagura al agua a cambio de un nuevo espacio de crecimiento para la próxima generación, como Kaguya Yuta. Liberado de la influencia del halo negativo del clan Uiyo Ruichi original, el recién nacido clan Uiyo Ruichi debe tener un futuro brillante. Después de todo, el talento de Bloodline de The Arbonne Pulse está ahí. El mundo de los ninjas es indudablemente respetado por los fuertes, y la aldea no ignorará al recién nacido clan Uiyo Ruichi. Porque en general, hay miembros del clan Uiyo Ruichi que filtraron el secreto antes de tiempo. El golpe de Yagura se convertirá en una trampa autoinfligida, y el tercer Mizukage, que está listo, solo necesita atrapar la tortuga con una mano. Pero todo tendrá que esperar a mañana, cuando ambos equipos muestren sus cartas, para ver la diferencia. En este momento, Mizuki Yosuke solo necesita pensar en cómo afrontará la rendición de Kaguya Yuta. Originalmente, Mizuki Yosuke solo tenía curiosidad y aceptó la solicitud de Kaguya Yuta como tercer Mizukage. Pero ¿quién habría pensado que la situación actual ha excedido con creces la autoridad que le dio el tercer Mizukage? Y debido al repentino incidente, Mizuki Yosuke no pudo pedir la opinión del tercer Mizukage. ¿Por qué esto es bueno? Pero de repente, una idea audaz apareció en la mente de Mizuki Yosuke. En este momento, la rendición de Kaguya solo la conoce él. Si se hace bien, Mizuki Yosuke puede poner a Kaguya completamente bajo su mando. El clan Teru y Uruichi no son personajes pequeños. Ya sabes, este es el mismo linaje del Tsutsuki Kaguya que Yuga, Uchiha y Senju. Por supuesto, no hace falta decir el potencial. En el pasado mundo ninja, el pulso de hueso muerto del clan Teru y Uruichi también tenía un nombre extremadamente fuerte. Sin mencionar que dejan que estos Kaguya hagan cosas importantes, también es muy bueno reclutarlos para vigilar el asilo de ancianos. El enorme beneficio está frente a él, y el corazón de moderación de Mizuki Yosuke se ha sacudido un poco. Pero pronto, Mizuki Yosuke comenzó a recitar su código de moderación en su corazón, reprimió por la fuerza la codicia en su corazón y comenzó a sopesar los pros y los contras. Después de pensarlo detenidamente, Mizuki Yosuke respiró profundamente y habló lentamente. Estoy de acuerdo con tu solicitud. Solo unas pocas palabras, dejaron que Kaguya y Uta respirara aliviado. Esto también demuestra que el programa de primer año de Kaguya ha sido reconocido por Mizukage. Las palabras del joven que tenía frente a él sin duda demostraron que sus esfuerzos anteriores no fueron en vano. Nunca se te permitirá aparecer ante los ojos de nadie hasta que se resuelvan los acontecimientos de mañana. Por ahora puedes quedarte aquí por el momento y te enviaré nuevas instrucciones cuando todo haya terminado. Mizuki Yosuke dijo en un tono serio, y había un aire de asombro en su cuerpo. Sí, mi señor. Kaguya y Uta sintió y estuvo de acuerdo, también se esperaba la solicitud de Mizuki Yosuke. No hubo muchas tonterías después de eso, pero después de unas cuantas palabras más, Mizuki Yosuke partió. Cuando Mizuki Yosuke se alejó de la base del nuevo Kaguya y se aseguró de que nadie lo siguiera, inmediatamente llegó a un rincón oscuro y levantó la técnica del cuerpo de agua. En el momento en que se liberó el cuerpo de agua, todo lo que acababa de suceder apareció en la mente del cuerpo principal. Después de que Mizuki Yosuke supiera lo que sabía, regresó rápidamente a la mansión Mizukage en la familia Mizuki, se transformó en Mizuki Taki y esperó la llegada de Mizukage. Al recordar lo que acababa de pasar, Mizuki Yosuke suspiró interiormente, pero no pudo contenerse por un momento. Esta ola es realmente demasiado arriesgada. Porque no importa lo que Mizuki Yosuke dedujera después, digiéralo racionalmente y acepta este clan Uiyoruichi. Sí. El impacto negativo que ello conlleva, la posibilidad de control y eliminación final razonable es sólo del 95%. Este nivel todavía está a 3 puntos porcentuales de la tasa de éxito habitual de Mizuki Yosuke del 98%. Eso no está bien, no lo hagamos. Mizuki Yosuke murmuró para sí mismo en su corazón, mientras pensaba en qué papel desempeñaría en el gran evento de mañana. No mucho después, un cuerpo que parecía un poco cansado y en cuclillas en silencio llegó a la casa. Durante un tiempo, en esta mansión Mizukage, se representó una escena de Mizukage verdadero y falso. No hace falta decir que este es el verdadero tercer Mizukage que ha regresado de sus negocios. Señor Mizukage. Mizuki Yosuke también levantó la técnica de transformación y saludó a Mizukitaki frente a él. Ryosuke, ¿cómo está la situación aquí? ¿Dónde están Lian y Liyua? Mirando la mansión Mizukage vacía, Mizukitaki preguntó sobre la situación allí con preocupación. No ocurrió nada importante durante el tiempo que estuviste ausente. He colocado a la hermana Lian y a la mujer en un lugar absolutamente seguro. Por favor, no te preocupes. Por alguna razón, Mizuki Yosuke no anunció la información de la rendición de Wiyoruichi, sino que solo informó la situación de Liyua y Lotus a Mizukage. Al escuchar esto, Mizukitaki asintió con satisfacción. La seguridad de su esposa y su hija era naturalmente muy importante para Mizukitaki, y los cuidadosos arreglos de Mizuki Yosuke lo dejaron muy satisfecho. Ryosuke, Ghost Lantern aceptó ayudarme mañana. En Anbu, mi gente también ha comenzado a contar la verdad a los ninjas de Anbu que no son parte de los secuaces de Yagura. A continuación, ¿cómo deberíamos hacerlo en tu opinión? Parece que Mizukitaki sintió que el ingenio de Ryosuke era bueno debido a su consejo anterior. En este momento, ha comenzado a buscar activamente estrategias de Ryosuke. Ante la iniciativa de Mizukitaki de pedir consejo, aunque Ryosuke estaba tranquilo en la superficie, suspiró secretamente para sus adentros. La estrategia moderada perfecta que ha estado siguiendo durante muchos años finalmente ha quedado expuesta. Me temo que después de este incidente, en las mentes del tercer Mizukage y del patriarca Mizuki, la preciosa imagen normal de moderación anterior de Ryosuke desaparecerá para siempre. En su lugar había un título de genio repugnante. Ryosuke se lamentó en su corazón de que Mizukitaki ni siquiera lo supiera. Por el contrario, todavía miraba a Mizuki Ryosuke, ansioso por conocer su estrategia. Sin embargo, el nivel de exposición actual todavía está dentro del rango aceptable para Ryosuke. Después de todo, todavía hay infinitas cartas de triunfo en su biblioteca de cartas ocultas. Para mantener su vida pacífica en Miss Shinobi, Ryosuke debe demostrar algunos medios. A partir de la situación actual, nuestro equipo tiene cierta ventaja. La situación también ha cambiado desde la situación del enemigo está oscuro y nosotros estamos claros a la de esperar trabajo. La situación estallará por completo mañana y el tiempo actual no es suficiente para permitirnos seguir haciendo grandes planes. Así que no recomiendo seguir tomando la iniciativa en este momento para evitar presumir y hacer que Yagura vuela a normal y alerta. Mizuki Ryosuke habló lentamente y sin prisa. Al escuchar las palabras de Mizuki Ryosuke, Mizukitaki asintió levemente y pareció estar de acuerdo con Ryosuke. Al fin y al cabo, ahora en el tablero, él es precisamente el que tiene la sartén por el mango. Ryosuke, según tu opinión, ¿cuál es la posibilidad de ganar la batalla de mañana? Mizukitaki le hizo una pregunta muy directa a Ryosuke. En el corazón de Mizukitaki, ya conocía los movimientos del oponente de antemano, y obtuvo el apoyo de las luces fantasmales bajo el plan de Ryosuke, y tiene al menos el 70% de la tasa de victorias. Aún así, quería escuchar lo que Ryosuke tenía que decir. Al escuchar las palabras de Mizukitaki, Ryosuke se atrevió a decir la verdad en su corazón. Desde el punto de vista de Ryosuke, la tasa de victorias del tercer Mizukage Mizukitaki es sólo del 30% como máximo si él mismo no toma medidas. Si no hay ayuda de la lámpara fantasma, me temo que sólo el 10%. Pero incluso con ese pensamiento en su corazón, la expresión de Mizuki Ryosuke cambió después de que las palabras llegaron a sus labios. 5 o 5. La otra parte todavía tiene una carta oculta que no se conoce y todo sigue siendo impredecible. Al escuchar las probabilidades algo conservadoras de Mizuki Ryosuke, Mizukitaki frunció el ceño. Sin embargo, no le preguntó a Mizuki Ryosuke la base a te juicio. Es un gran movimiento por ahora, aunque no podemos implementarlo. Pero tengo un plan para aumentar nuestro porcentaje de victorias en una pequeña cantidad. Antes de que Mizukitaki pudiera hablar, Ryosuke continuó. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Mizukitaki arqueó las cejas y miró expectante a Mizuki Ryosuke. Después de todo, ¿a quién le disgustaría que su tasa de victorias sea demasiado alta? Antes, fui el primero en limpiar la ayuda extranjera del oponente de Rokshinobi fuera de la aldea. Es imposible ocultarle esto a Yagura por mucho tiempo, y será expuesto tarde o temprano. Espero que Yagura confirme el estado de este equipo Rokshinobi antes del amanecer. En ese momento, la destrucción de Rokshinobi puede ser detectada por Yagura, y la otra parte será alertada en ese momento. Al escuchar a Mizuki Ryosuke decir esto, Mizukitaki también se dio cuenta de la gravedad del asunto. ¿Cómo debería ser esto? Cuando Mizuki le preguntaba habitualmente a Ryosuke, sabía que el joven frente a él debía tener una solución. La destrucción de Rokshinobi no se puede ocultar mientras Yagura vaya a investigar. Pero tengo una manera de detener a Yagura, para que no tenga tiempo de investigar este asunto. La existencia de Rokshinobi puede seguir siendo una desinformación en ese momento, utilizada para confundir a Yagura. Dijo Mizuki Ryosuke mientras un brillo de brillanteza apareció en sus ojos. Si el incidente de Rokshinobi puede ser burlado, la tasa de victorias del tercer Mizukage será al menos un 50% mayor. Supongo que para evitar un contacto demasiado frecuente aumenta el riesgo de exposición de este grupo de Rokshinobi. Yagura nunca se comunicará con ellos con frecuencia y solo se avisarán entre sí en un tiempo razonable antes de que las cosas estallen. Y el mejor momento es entre esta noche y mañana por la mañana. Si Yagura puede ser retenido durante este periodo, no recibirá respuesta de este grupo de Rokshinobi. La narración en profundidad de Mizuki Ryosuke hizo que los ojos de Mizuki Taki destellaran un pequeño pensamiento, y pareció entender los pensamientos de Ryosuke. Pero ahora queda una pregunta más importante. ¿Cómo contener a Yagura? ¿O quién es el candidato para frenar a Yagura? Luego, Mizuki Ryosuke hizo una pregunta crucial. ¿Líder del escuadrón Maeda, es confiable? Al escuchar el sonido, Mizuki Taki cerró los ojos y pareció estar pensando en la viabilidad del asunto. La razón por la que Mizuki Ryosuke hizo esta pregunta es precisamente porque en el examen Junin anterior, sabía que la actitud de facción neutral de Maeda Yohanshi no podía estar seguro de la posición actual del oponente. Por lo tanto, solo podía hacerle preguntas a Mizukage y dejar que él juzgara las cosas. Veo lo que quieres decir. Creo en Maeda, no hay ningún problema en este momento crítico. Mizuki Taki es firme y decidido, y parece que confía mucho en este líder del escuadrón Junin. Al ver la aparición del tercer Mizukage, Ryosuke también supo que la otra parte entendía su estrategia. Mizuki Ryosuke también sabía que en este momento crítico, la confianza que el tercer Mizukage mostró nunca sería en vano. Maeda Yohanshi debería estar bien. Así es, la estrategia de Mizuki Ryosuke es utilizar al tercero al mando Maeda Motoshi para contener al segundo al mando Yagura. Con la influencia del líder del escuadrón Junin, Yutachi Yagura debe tener cuidado al tratar con Maeda Yohanshi, al mismo tiempo, tratar de ganarlo para su propio campamento. Con Maeda Yohanshi como restricción, Yagura no debe poder escaparse para ocuparse de otras cosas. Una y otra vez, el propósito de contener a Yagura se logró. Mientras Maeda Yohanshi pueda prolongarlo hasta el mediodía, estará terminado. Dos horas después. A medida que avanzaba la noche, toda la aldea ninja Miz Shinobi quedó envuelta en un silencio inquietante. Casi todos los ninjas con nombres y apellidos actuaban en secreto. Sería sorprendente si alguien pudiera investigar todo Kirigakure. Ambu, guardias Mizukage, familia Mizuki, familia Kaguya, familia Lampara Fantasma, casi todas las organizaciones y organizaciones poderosas de la aldea ninja Shinobi de la niebla han actuado en secreto. Y para ocultar los ojos y los oídos de la gente, casi todos los ninjas actúan en secreto, intentando que sus acciones sean lo suficientemente secretas. Por otro lado, Miss Shinobi Ambu Yagura ya está ocupado en este momento. Lo que está en juego es muy importante, por lo que solo puede ubicarse en el centro y tratar de organizar todo bien, para no perderse el gran evento. ¿Qué está pasando en Rock Shinobi? Yagura le preguntó al ninja Ambu, que estaba a su lado a cargo de comunicarse con Rock Shinobi, con un tono lleno de impaciencia. Sigo en contacto y hasta el momento no me han enviado ninguna información. Ambu ninja bajó la cabeza y le respondió a Yagura con un tono nervioso. Al escuchar esto, un toque de sospecha e impaciencia brilló en los ojos de Yagura. Parece que se han levantado sospechas sobre la condición anormal de Rock Shinobi. Pero justo cuando estaba a punto de ordenar una investigación, un ninja Ambu se acercó rápidamente. Señor ministro. El líder del escuadrón Jnin, Maeda Yuan Shi, se acercó de repente y dijo que quería pedir verte. Ambu informó a Yagura a un ritmo muy rápido. Las palabras originales de Yagura también fueron interrumpidas. Al escuchar el informe de Ambu ninja, las cejas de Yagura primero se arrogaron en una palabra chuan, y luego se relajó rápidamente. Este viejo, ¿por qué vino a buscarme a estas horas? ¿O lisqueó algo? ¿O el maestro obtuvo alguna información? No. Como si pensara en una cierta posibilidad, el corazón de Yagura de repente chirrió. Yagura está lleno de vigilancia y dudas en este momento. La llegada repentina de Maeda Yuan Shi en medio de la noche se ha convertido en una necesidad urgente que debe enfrentar, y debe lidiar con ella en persona. Llévame allí. Yagura sabía que no podía demorarse y tenía que probar la actitud del anciano Maeda Yuan Shi lo antes posible. Contacta a Rok Shinobi lo antes posible y dale su ultimátum. Que no pierdan el tiempo, tienen que estar en su lugar lo antes posible. Después de decirle una palabra a Ambu, quien estaba a cargo de contactar a Rok Shinobi, Yagura Tachibana siguió a Ambu quien vino a comunicarse para saludar a Motohi Maeda. Maeda Yuan Shi estaba de pie en el medio del edificio Ambu, con las manos detrás de la espalda, mirando una enorme agua que colgaba en el centro del edificio Ambu. Esta palabra le resulta algo familiar a Maeda Yuan Shi. Porque en la entrada del edificio Mizukage, también hay una enorme palabra agua colgada. Yutachi Yagura compara su edificio Ambu con el edificio Mizukage, y ya está completamente clara lo que tiene en mente. Si lo pones antes, Maeda Yuan Shi no solo fingirá ser invisible. Incluso en el fondo del corazón de Maeda Yuan Shi, parece que hay un pequeño prejuicio hacia Yagura. Pero ahora. Tengo que decir que Yagura nunca debería equivocarse, es decir, no debería tocar el fondo de Miss Shinobi. Pensando en la información que recibió de Mizukage hace un momento, Maeda Motohi dijo secretamente que sentía lástima en su corazón. Pronto, un cuerpo delgado con cara de bebé llegó a Maeda Yuan Shi. Era Yagura, quien era seguido por dos ninjas Ambu. Cuando Yuju Yagura vio que Maeda Yuan Shi vino solo, las dudas en su corazón aumentaron de repente. Líder de escuadrón Maeda, ¿qué está haciendo aquí solo en medio de la noche? Mientras caminaba, Yagura le preguntó a Maeda Yuan Shi con una sonrisa. Al escuchar el sonido, Maeda Yuan Shi se dio la vuelta, todavía con cara de zombi y una expresión seria en su rostro, haciendo que la gente no pudiera ver sus pensamientos en absoluto. Hay algunas cosas que necesito hablar con el ministro de cítricos. Se escuchó un eufemismo saliendo de la boca de Maeda Yuan Shi, lo que también hizo que Yuju Yagura fuera cada vez más incapaz de comprender la profundidad de Maeda Yuan Shi. Cuanto más lo minimizaba Maeda Yuan Shi, más dudaba de que la otra parte supiera algo. Ahora no. Yutachi Yagura preguntó y sondeó a Maeda Yuan Shi. Ahora mismo. Sigue siendo la voz indiferente, las palabras tranquilas y el rostro de zombi de profundidad desconocida. La vigilancia en el corazón de Yuju Yagura ha alcanzado su punto máximo, e incluso en este momento, tiene una leve intención de matar hacia Maeda Yuan y sus estudiantes. Pero la razón en su corazón todavía hizo que Yagura no actuara precipitadamente. Por favor. Finalmente, Yagura hizo un gesto de por favor. Ordenando a Maeda Yuan Shi que entre a hablar. Maeda Yuan Shi no tenía miedo escénico y entró en la dirección que señalaba Yagura. Al mirar la espalda de Motohi Maeda, Yagura una vez más se sintió perdido. Estaba un poco inseguro sobre qué medicina estaba vendiendo Maeda Yuan Shi en la calabaza. En una habitación secreta, Maeda Yuan Shi y Yutachi Yagura estaban sentados uno frente al otro. Los dos simplemente me miraron y yo te miré a ti, y ninguno de los dos habló primero. Parece ser una batalla de paciencia. Frente a ellos dos, había una tetera de té hecha por Ambu Ninja. Maeda Yuan Shi se sirvió una taza de té sin ceremonias, se la puso en los labios y suspiró con emoción. Buen té. Este sonido también rompió el punto muerto. Yuzu Yagura miró la cara de zombi de Maeda Yuan Shi y preguntó lentamente. ¿Qué pasa? El líder del escuadrón Maeda puede decirlo ahora. Mientras decía eso, los ojos de Yagura no se levantaron en lo más mínimo. Bien. Escuché que el ministro Yuju es bueno en Shoji, juguemos dos partidas de Shoji. Maeda Yuan Shi todavía lo dijo sin dejar rastro, por lo que Yagura no pudo ver la más mínima profundidad. ¿Shoji? ¿Este viejo está jugando a algún tipo de lucha? Yagura frunció el ceño, entrecerró los ojos y pensó con cuidado. Es bueno. Al final, Yutachi Yagura accedió a la petición de Maeda Yuan Shi. Quería ver qué trucos estaba haciendo este viejo. Cuatro horas después, el cielo ya estaba un poco brillante. Yutachi Yagura miró a Gen Shi Maeda con ojos inyectados en sangre. Cuatro horas, cuatro horas completas. El oponente realmente jugó al ajedrez sin decirle una sola palabra extra. Justo cuando Yagura no pudo contenerse, quiso presionarla. De repente, Maeda Yuan Shi habló. Ups. Me registraron la muerte por accidente. Ya casi es hora de jugar al ajedrez, se está haciendo tarde. Pararé aquí cuando lo vea. Dicho esto, Maeda Yuan Shi se levantó y estaba a punto de salir. Me engañas. En este momento Yagura no puede contenerse más. Durante estas cuatro horas, Yagura había imaginado innumerables resultados. Respecto al asesinato de Mizukage para lanzar un golpe de estado, Maeda Motohi lo sabía o no lo sabía. Si lo sabes, es solo en mitad de la noche, es para rendirse o para disuadir. Yujuyagura estaba desconcertado y solo podía probar paso a paso el Maeda Yuan Shi que tenía frente a él. Pero por más que preguntaba, el anciano no hablaba en absoluto o se desviaba del tema del shohi que tenía delante. Yagura nunca imaginó que cuatro horas después, la otra parte no mencionaría nada y él se iba a ir. Como para venir a jugar al ajedrez. Esto no es frotarlo deliberadamente, ¿qué es? Al mirar a Yagura, que estaba a punto de estallar en ira, la expresión de Maeda Motohi cambió de repente. El rostro anticuado que originalmente era claro y nublado también se convirtió en un zombi aterrador en un instante, y un aura majestuosa se elevó de su cuerpo, recordándole a Yagura a la naranja. No es un gato ni un perro, sino el verdadero número tres de Miss Shinobi. Pensé que lo habías entendido. No esperaba que tu comprensión fuera tan pobre. El tono de Maeda Yawansi se volvió un poco frío, pero Yagura todavía estaba un poco confundido cuando escuchó esto. ¿Entender qué? ¿No dices cómo lo entiendo? Yujuyagura estaba perdido, y la operación de Maeda Yawansi realmente le generó algunas dudas sobre sí mismo. Fuiste demasiado lejos. La expresión de Maeda Motohi permaneció indiferente, pero lo que dijo tocó directamente los nervios sensibles de Yagura. Este viejo sí que lo sabe. En ese momento, sólo había un pensamiento en la mente de Yagura. Justo cuando estaba a punto de atacar primero, la siguiente frase de Maeda Yawansi dejó atónito a Yutachi Yagura nuevamente. Vi que la expresión en la cara de zombie de Maeda Yawansi finalmente cambió, mostró una pequeña expresión de impotencia y dijo en voz baja. No importa cuán débil sea la tercera generación, el oponente también es Mizukage. Usted ha contradicho repetidamente el proyecto de tercera generación en público, lo que me dificulta hacerlo. Espero que puedas contenerte un poco. Maeda Yawansi le dijo a Yagura con cara seria. Usted no sabe. Al oír esto, Yagura exclamó inconscientemente. Maeda Yawansi mostró una expresión de desconcierto perfecta. Parece decir, ¿qué debo saber? Las magníficas habilidades actorales transforman directamente el engaño de Yagura en mandarina. Es bueno. Al ver que Yawansi Maeda realmente no lo sabía, el corazón de Yagura regresó a su estómago y fingió ser valiente y aceptó la solicitud de Yawansi Maeda. Pero en su corazón, ya odiaba al viejo con cara de zombie frente a él. Esta vieja cosa resultó ser un desastre. Lo encontré en este momento, espéralo viejo, cuando mate a la tercera generación, ¿cómo te limpiaré? Aunque el rostro de Yagura estaba tranquilo, seguía regañándolo en su corazón. Sí, no está mal. Ministro de cítricos, por favor quédese. Al ver que Yagura estuvo de acuerdo, Maeda Yawansi tenía una leve sonrisa en su rostro y luego se despidió de Yagura. Líder de escuadrón Maeda, entonces por favor camine lentamente. Perdóname por no enviarlo. Naturalmente, Yagura quería que Maeda Yawansi se saliera del camino, por lo que respondió apresuradamente. Maeda Motosi todavía caminaba a un ritmo constante y sin prisas y salió del edificio Ambu desde la habitación secreta donde jugaba Shoji con Yutachi Yagura. Durante ese periodo, su comportamiento parecía extremadamente pacífico y relajado, y no podía ver la guarida del tigre profundo en absoluto. Después de que Maeda Yawansi abandonó el edificio Ambu, sus pasos se aceleraron a una velocidad visible a simple vista. Un poco de miedo apareció en el rostro de un zombi. Fue solo después de dejar el edificio Ambu que su velocidad disminuyó. Líder de escuadrón Maeda, ha trabajado duro. ¿Hay algún problema? Aquí también Mizuki Yosuke lleva mucho tiempo esperando. Él está esperando aquí también para recoger la ejecución del plan lo antes posible. Gracias por la manera en que me diste. Maeda Yawansi dijo con cierta emoción. Mizuki Yosuke esperaba casi cada movimiento que Yagura hizo después de verlo. Ya le había dicho a Yawansi Maeda lo que debía hacer cuando se enfrentara a Yagura, qué decir y qué decir. Fue precisamente por esto que Maeda Yawansi sintió la magia del joven frente a él. Así es, en el viaje anterior al edificio Ambu, todas las acciones de Maeda Motosi fueron guiadas por Mizuki Yosuke de antemano. En este drama, si Maeda Motosi es el actor, entonces Mizuki Yosuke es el director principal. Específico e incluso preciso en cada frase, cada línea y expresión son de las manos de Mizuki Yosuke. Es precisamente por eso que ha engañado perfectamente a Yagura. Por supuesto, Mizuki Yosuke no respondió a los elogios de Maeda Yawansi, sino que se apartó. Donde, el líder del escuadrón Maeda tuvo un buen desempeño en el lugar. Maeda Yawansi es muy consciente de sus propias habilidades, pero en lo que se refiere a actuación, no es tan bueno como parece. Si no fuera por la guía de Mizuki Yosuke, habría quedado expuesto muchas veces. Por cierto, según mis observaciones, hay bastantes ninjas en el edificio Ambu. Parece que Yagura ya ha comenzado a actuar. En lugar de seguir intercambiando pedos de arcoiris con Mizuki Yosuke, Maeda Yawansi giró la boca y comenzó a hablar de negocios. Está bien, Mizukage ya se ha preparado. Todo se sabrá pronto, Mizuki Yosuke se giró para mirar el horizonte. Allí, el sol de la mañana se alzaba lentamente y los primeros rayos de sol de la mañana ya habían brillado en el cielo. El destino de la aldea ninja Shinobi de la niebla también pasará por un punto de inflexión desconocido hoy. Como todos sabemos, el país del agua en sí es un país insular independiente de los otros cuatro países. En el interior del país del agua hay un enorme lago interior de agua dulce llamado lago de niebla. En la pequeña isla en medio del lago de niebla, el nivel de alerta ha alcanzado el nivel más alto de la aldea ninja Shinobi de niebla en este momento. Un gran número de ninjas de élite de la guardia Mizukage están dispersos por todos lados. En un radio de menos de 10 kilómetros, hay docenas de cordones Junin y cientos de cordones Chiknin dispersos con una densidad extremadamente alta. Ya sea en la isla o bajo el agua, hay una gran cantidad de ninjas que sirven como guardias. Y en el medio de la isla, a excepción del tercer Mizukage Mizukitaki y cuatro ninjas con habilidades especiales de sellado. También hay un hombre a punto de Kuchiki y un adolescente en coma. El hombre y el niño estaban acostados uno al lado del otro en una cama de piedra con líneas intrincadas. En ese momento, el hombre estaba tan enojado que su piel parecía corteza de árbol seca, y sus ojos llenos de caos no podían ver la más mínima vitalidad y vitalidad. El hombre es el actual Hinchkriki de tres colas, Genichiro Okubo. El chico a su lado era el nuevo contenedor que Miss Shinobi eligió para sellar las tres colas. «Okubo, ¿cómo te sientes?» Mizukitaki dio un paso adelante y sostuvo el brazo marchito y delegado de Okubo, con un dejo de preocupación en su tono. «Bien. Mizukage-sama, no hay necesidad de cuidar de mí. Siempre que tu lado esté listo, la ceremonia puede comenzar en cualquier momento». Okubo habló débilmente, como si solo hablar hubiera agotado todas sus fuerzas. Al ver esto, los ojos de Mizukitaki destellaron un rastro de insoportabilidad. Una vez que la ceremonia comience, la vida de Okubo, como una vela en el viento, seguramente dejará de existir. Pocas personas saben que Genichiro Okubo, que estaba delante de él, era de la misma generación que Mizukitaki cuando era joven. Al ver que el viejo amigo estaba a punto de dar el primer paso, un rastro de complejidad brilló en los ojos de Mizukitaki. Porque sabían muy bien que Okubo se convertiría en lo que es hoy, precisamente por los efectos secundarios de ser Hinchkriki. Si no fuera por Hinchkriki, quien voluntariamente se convirtió en una bestia con cola de foca al sacrificarse por la aldea, Okubo habría sido un fuerte contendiente para el tercer Mizukage en ese entonces. Lástima. Solo se puede decir que la afinidad entre el propio Okubo y Trescolas es promedio, y la carga de sellar a Trescolas solo ha hecho que Okubo se muestre muy reacio. Sin mencionar el hecho de tomar prestado el poder de Trescolas para convertirse en el Hinchkriki perfecto. La apariencia actual de Okubo es el precio de convertirse en un Hinchkriki incompleto. La constante tortura de la bestia con cola en el cuerpo está consumiendo la vitalidad de Okubo. Aún así, Okubo ha asumido plenamente el valor de ser un Hinchkriki. De hecho, solo han pasado menos de 30 años desde que Asirama dividió las bestias con cola, y la investigación y aplicación de las bestias con cola en las principales aldeas ninja todavía se encuentran en un nivel bastante básico. Lejos de desarrollar un modo Hinchkriki perfecto como Killer B, que puede utilizar perfectamente el poder de las bestias con cola como las generaciones posteriores. En esta etapa, la aplicación del poder de la bestia de la cola en las principales aldeas ninja también se encuentra en una etapa bastante difícil. La bestia de cola es actualmente equivalente a la fuerza de disuasión nuclear de las principales aldeas shinobi. También es una de las razones por las que las cinco aldeas ninja ocupan una posición de monopolio. El poder de la bestia con cola es abrumador para los ninjas comunes, especialmente en el campo de batalla, la bestia con cola tiene un poder destructivo extremadamente aterrador. Hinchkriki es el método de aplicación más directo de las bestias con cola, y ahora se utiliza generalmente como una bomba nuclear humana. Por ejemplo, en la primera guerra mundial ninja, San Shinobi, que estaba acorralado, transportó al Hinchkriki de One Tile al campo de batalla. Entonces, el sello de One Tile se levantó en el acto, y One Tile fue liberado para un ataque indiscriminado. Por supuesto, Hinchkriki, el portador, estaba completamente muerto en el momento en que liberó a la bestia con cola. Hinchkriki es equivalente a una herramienta de un solo uso. La mayoría de los ninjas actualmente tienen esta visión de Hinchkriki. Por supuesto, por codiciar el poder de la bestia con cola, y la insatisfacción con el poder incontrolable de la bestia con cola, una vez que se libera, es indistinguible entre el enemigo y el enemigo, lo que está provocando que las principales aldeas Shinobi aceleren el ritmo de investigación y desarrollo de Hinchkriki perfectos. Pero ahora, Hinchkriki es sin duda sinónimo de tragedia. Como tercer Mizukage, Mizukitaki debe hacer todo lo posible para garantizar que la disuasión nuclear de Kirigakure no salga mal. El reemplazo de Hinchkriki es, por supuesto, un acontecimiento bien merecido para una aldea ninja. Para evitar errores, la ubicación de la ceremonia que cambió Hinchkriki no debe seleccionarse dentro de la aldea, de lo contrario, inevitablemente habrá una gran cantidad de víctimas. Teniendo en cuenta las características de tres colas, Mizukitaki eligió especialmente la ubicación junto al lago de niebla. Esto se debe a que, en caso de cualquier factor incontrolable, las tres colas pueden quedar atrapadas temporalmente en el lago de niebla, a la espera de la liberación posterior para continuar con el sello inacabado. Y este factor incontrolable se refiere por supuesto a Yagura. Si, Mizukitaki ya tomó una decisión, incluso si el sello de tres colas se retrasa, primero debe aclarar la rebelión de Yagura. Empecemos. Después de calmar a la fuerza las ondas en su corazón, Mizukitaki anunció oficialmente el inicio de la ceremonia para reemplazar al Hinchkriki, que sin duda sentenció la muerte del Hinchkriki de tres colas Okubo Genichiro. Al escuchar el sonido, los ojos de Okubo Genichiro brillaron con un rastro de alivio. Por otro lado, los cuatro ninjas con experiencia en sellos comenzaron a tocar el sello de Okubo Genichiro sin tocar a los tres. Hay tres pasos para reemplazar al Hinchkriki. El primer paso es liberar la bestia de la cola del contenedor viejo. El segundo paso es suprimir a la bestia con cola. El tercer paso es completar nuevamente el sello. Durante este periodo, inevitablemente habrá agitación en la bestia con cola. Y esto es inevitable. Una vez que empieza, no hay salida. En ese momento, los ojos de Mizukitaki brillaron con un toque de absoluta certeza. Juju, déjame ver quién se reirá el último. A partir de este momento comienza oficialmente un juego. Mizuki Ryosuke ya había recibido la notificación en el momento en que comenzó la ceremonia de reemplazo de Hinchkriki. Como estaba previsto, Mizuki Ryosuke inició el siguiente movimiento. Así es, comenzar el reemplazo de Hinchkriki antes de tiempo también es una sugerencia de Mizuki Ryosuke al tercer Mizukage. Según la idea original del tercer Mizukage, la ceremonia de reemplazo de Hinchkriki se inició después de la muerte natural de Okubo Hinchkriki de tres colas. Por un lado, es por respeto a este Okubo, y por otro lado, son los sentimientos personales del tercer Mizukage. Mizuki Ryosuke rechazó sin piedad la idea de la tercera generación. Jugar a las cartas según la rutina sólo conducirá a una situación cuidadosamente organizada por Yagura. Sólo tomando inesperadamente en tus manos el control del ritmo podrás tomar la iniciativa. Aunque viéndolo de esta manera, parece un poco injusto para el trabajador Hinchkriki de tres colas, pero no hay salida. Si quieres lograr grandes cosas, debes tomar decisiones. Mirándolo desde otro ángulo, ¿no es esto un alivio para el señor Okubo? Este tipo de vida es una especie de tortura para la gente normal. En ese momento, Mizuki Ryosuke utilizó directamente la técnica de transformación y se convirtió en la apariencia del Hunin muerto junto a Rob Shinobi. Se escondió bajo una túnica negra y caminó en silencio hacia el edificio Mishinobi Ambu. La vieja regla, lo arriesgado, por supuesto, es hacerlo en el agua. En el edificio Ambu, Yagura, que acababa de jugar Shoji con Maeda Motos y durante cuatro horas, estaba furioso. Al parecer también había recibido la noticia de que el reemplazo de Hinchkriki había sido abierto con antelación por Mizukage. ¡Maldita sea! ¿Por qué el viejo Mezukage de repente inició el reemplazo de Hinchkriki por adelantado? Con su relación con Okubo, ¿cómo podría la vida de Okubo terminar prematuramente? ¿Este viejo encontró algo? Antes de que pudiera pensar en ello, Yagura tuvo que tomar una decisión rápida. ¿Qué pasa con Rob Shinobi? ¿Te pusiste en contacto? De repente, Yagura pensó en una pregunta crucial y le preguntó a Ambu quién estaba a cargo de comunicarse con Rob Shinobi. Hasta el momento no ha habido respuesta. Al escuchar la respuesta del ninja Ambu, Yagura de repente se puso muy alerta. Este grupo de Rob Shinobi no solo es una cuestión de poder de combate, sino que también juega un papel clave en los planes de Yagura. Si este grupo de Rob Shinobi pierde sus cadenas en un momento crítico, Yagura tendrá que considerar si es necesario continuar con este plan. En ese momento, otro ninja Ambu llegó a informar. Mi señor, un ninja sospechoso llegó al edificio Ambu hace un momento. Deja una carta y vete rápido con Eartestile. Mientras hablaba, Ambu ninja le entregó una carta a Yagura. Yagura abrió la carta, sus pupilas se encogieron levemente después de ver el contenido, sus ojos estaban llenos de incertidumbre. La firma de la carta proviene de la caza de Rob Shinobi. La carta decía. Han acudido al lugar solicitado por Yagura según el acuerdo previo, por lo que debe tener la seguridad de que cumplirá lo pactado y comenzará a tiempo. La razón por la que no respondieron al contacto anterior de Yagura fue porque hubo un problema con su método de contacto anterior, por lo que ahora solo pueden tomar este estúpido método de entrega física. Yagura no es estúpido, al contrario, es extremadamente inteligente en esta posición. Naturalmente, sabía muy bien en su corazón que el comportamiento actual de este grupo de Rob Shinobi era extremadamente sospechoso. Pero por un tiempo, él y Rob Shinobi se usaron entre sí, y el grupo de Rob Shinobi no podía creer que fuera normal que él ocultara su paradero. En segundo lugar, Yagura entiende muy bien la fuerza de este grupo de Rob Shinobi, incluso si el propio Mizukage fuera a limpiar este grupo de Rob Shinobi, tomaría mucho esfuerzo. A juzgar por la información de Yagura, el poder de los subordinados del tercer Mizukage, e incluso el suyo propio, no han estado haciendo nada recientemente. Entonces es imposible para la tercera generación matar a este grupo de Rob Shinobi. Por lo tanto, Yagura juzgó que este grupo de Rob Shinobi tenía un problema en sí mismo, es decir, estos Rob Shinobi probablemente no confiaban en él, no por algunos factores externos. Me temo que Yagura, el cítrico naranja, no puede pensar en ello, pero resulta ser un Junín especial poco conocido, que limpia sin esfuerzo un equipo de élite Rob Shinobi con un líder de caza. Bueno, mientras este grupo de Rob Shinobi pueda aparecer a tiempo, no importa. No tenía intención de dejar que estos Shinobi de roca regresaran con vida. Una luz fría brilló en los ojos de Yagura, ¿cómo pudo dejar una debilidad tan grande e ignorarla? ¿No sería mejor tener una muerte sin pruebas en ese momento? En cuanto a este grupo de Rob Shinobi, es aún más ridículo soñar con obtener la remuneración que se negoció antes. Pensando en esto, una mueca apareció nuevamente en la cara de bebé de Yagura. El tiempo no espera a nadie. Como Mezukaje ya ha empezado, Yagura solo puede seguirle el ritmo y avanzar con su plan. No te lo pierdas, simplemente hazlo. Pasen mi orden, todos vayan al lago de niebla. Y que la vanguardia se prepare, y la gente que está emboscada en el pueblo también comience a prepararse para la acción. Citrus Yagura dijo fríamente, con un poco de emoción codiciosa en sus ojos. Después de todo, en su opinión, el puesto de Mezukaje pronto será suyo. Afuera del edificio Ambu, Mizuki Byosuke, quien completó la misión de entregar la carta, se escondió en secreto y observó nerviosamente. No me sentía aliviado hasta que vi a los ninjas que estaban entre ellos siendo eliminados a gran escala. Parece que su plan engañó perfectamente a Yagura. Primero le pidió a Naeda Yuan-si que retrasara el tiempo, y luego entregó deliberadamente la carta en el momento crítico cuando estalló el asunto. Es precisamente para confundir a Yagura, para que no tenga tiempo de pensar con cuidado, creando así presión sobre la otra parte. Como resultado, la otra parte no vio a través de la extrañeza, de esta manera, el plan de Mizuki Byosuke ha formado un círculo cerrado perfecto. El gran pez Yagura también está completamente enganchado. Después de eso, Mizuki Byosuke no corrió hacia el lago de niebla, sino que esperó en silencio junto al edificio Ambu. Mizuki Byosuke simplemente esperó pacientemente a un lado, para nada preocupado de que el tercer Mizukage no pudiera contenerse después de que una gran cantidad de ninjas Ambu se apresuraran al lago de niebla. Después de aproximadamente otra hora, Mizuki Byosuke se movió lentamente después de confirmar que la mayor parte de la fuerza principal de Ambu, incluido Yagura, se había ido. Mizuki Byosuke hizo una marca con una mano, y luego aparecieron a su alrededor ocho espejos de hielo irregulares en forma de diamante con un diámetro de unos 50 centímetros. Cuando los ocho espejos de hielo son de 360 grados y Mizuki Byosuke está envuelto en ellos. Cuando la luz del sol circundante brilla sobre el espejo de hielo, se refracta hacia el entorno en un estado extraño. Pasaron cosas extrañas. Después de un momento, la figura de Mizuki Byosuke desapareció. En cambio, hay escenas ordinarias que no se diferencian en nada del entorno que las rodea. Técnica secreta. Técnica de imitación del espejo mágico. Mizuki Byosuke, quien tiene la identidad de un viajero, por supuesto sabe que la razón por la que los ojos humanos pueden ver objetos es debido al principio de refracción de la luz. La existencia de espejos puede refractar la luz. Después de un período de arduo trabajo, Mizuki Byosuke utilizó el espejo de hielo para refractar la luz y lo combinó con una cierta ilusión, y finalmente desarrolló la técnica secreta. La técnica de imitación del espejo mágico. El efecto de esta técnica también es evidente, pudiendo conseguir un efecto similar al del camuflaje óptico de la ciencia ficción. Mediante la refracción de la luz se consigue una simulación perfecta del entorno circundante. Así es, Mizuki Byosuke recurrió a esta técnica secreta para investigar el edificio Ambu. De principio a fin, Mizuki Byosuke supo que Yagura no era de ninguna manera la parte más difícil del juego. Solo una mandarina Yagura, ni siquiera necesita el disparo de Mizuki Byosuke. Solo confiar en los medios que había organizado antes fue suficiente para que Mizuki Taki derrotara a Yagura. Pero no todo es tan sencillo, Mizuki Byosuke debe saberlo. ¿Yagura es una pieza de ajedrez o un jugador de ajedrez? Porque detrás de Yagura, probablemente está uno de los dos polos del mundo ninja, Uchiha Madara, que puede rivalizar con el dios ninja Senjuasirama en el mundo ninja. Ya sabes. Él es Uchiha Madara. Con una mano, giró las cinco sombras, golpeó al príncipe y pateó la existencia de dos pilares. Incluso ahora que Madara es viejo y ha trasplantado el Rinnegana Nagato, de ninguna manera alguien puede hacerlo. Matar a un hombre poderoso de nivel Kage sigue siendo un eufemismo para un Madara anciano. Mizuki Byosuke debe descubrir, en esta etapa, si Yagura está bajo el control de Uchiha Madara. Mizuki Byosuke ya lo ha analizado cuidadosamente. Incluso Uchiha Madara, que usa la ilusión para controlar una potencia de nivel Kage durante mucho tiempo, no puede lograr un control a larga distancia. El oponente debe estar acechando dentro de Kirigakure. El enorme Kirigakure puede satisfacer las necesidades de manipulación conveniente y escondites largos. Mizuki Byosuke solo puede pensar en un lugar. Este es el edificio Anbu. Entonces, Mizuki Byosuke pretende aprovechar el vacío de Anbu e ir al edificio Anbu para investigar. Aunque es un poco arriesgado, Mizuki Byosuke sabe que en el caso de que Uchiha Madara realmente exista o no, ignorar a este ninja Shura es la situación realmente peligrosa. Es muy probable que de un solo golpe, todo el rascacielos de Kirigakure sea destruido de una sola vez. Afortunadamente, Mizuki Byosuke había estimado en su corazón que tenía la ventaja de contar con el corazón y no pensar en ello. La probabilidad de que se colara en el edificio Anbu esta vez y se retirara por completo era tan alta como el 99%. Incluso si se encontrara con Uchiha Madara, siempre que Suisin quisiera huir, escapar no sería un problema. Mizuki Byosuke incluso ha decidido si realmente se verá obligado a alinearse con Uchiha Madara. Inmediatamente huyó, regresó al sótano de su casa y huyó con Lian y Mizuki Ryua sin decirle una palabra, sin esperar un segundo. Después de tomar una decisión, Mizuki Byosuke sacó 120 puntos de precaución de su corazón y se infiltró en el interior del edificio Anbu. El edificio Anbu, que solía ser el más confidencial de todo Kirigakure, ahora sólo tiene tres o dos pececitos. Sólo quedaban dos chiknin para proteger la puerta de Anbu. Por supuesto, chiknin fue el único que no pudo ver a través del arte secreto que Mizuki Byosuke trabajó tan duro para desarrollar. Dentro del edificio Anbu, estaba vacío en ese momento, con sólo unos pocos ninjas para proteger algunos lugares secretos. En el camino, con poco esfuerzo, Mizuki Byosuke se adentró en la parte más profunda del edificio Anbu. Pero incluso en la parte más profunda del edificio Anbu, Mizuki Byosuke no notó nada fuera de lo común. No estaba sorprendido en absoluto, pero tenía otras conjeturas en su corazón. Como un junín especial poco destacable en Miss Shinobi Ninja Village, Mizuki tiene demasiados secretos y cartas que no han sido expuestos. Entre ellos, hay un secreto que nadie sabe, es decir, Mizuki Byosuke es un ninja nacido con cinco atributos. Como todos sabemos, los atributos de los ninjas representan las categorías de ninjas que pueden practicar y aprender ninjutsu pasado mañana. En términos generales, los ninjas de la familia Mizuki están limitados por la sangre, y sólo tienen dos atributos de viento y agua. En cuanto a los atributos del hielo, es Brodline despertado en base a estos dos atributos básicos. Cuantos más atributos, más completas serán las habilidades del ninja. En todo el mundo Okage, sólo hay unos pocos ninjas con los cinco atributos de chakra, como Sarutobi y Ruzen, Senjuto Virama y Kakashi. Kakuzu no cuenta. Después de todo, él se basa en técnicas secretas, no en su propio talento, por eso está excluido aquí. Los cinco atributos no sólo brindan un fuerte poder de combate, sino también la capacidad de enfrentar diversas emergencias. Por ejemplo, en este momento, si un ninja sin el atributo tierra sólo puede quedarse mirando fijamente sin comprender ante esta situación. Estilo tierra. Técnica de buceo desde rocas. En ese momento, Mizuki Byosuke se quitó el disfraz del espejo mágico y escapó al suelo. Así es, la sospecha de Mizuki Byosuke está en el sótano del edificio Anbu. Con la habilidad del estilo tierra, Mizuki Byosuke se lanzó rápidamente hacia el suelo, debido a que perdió el camuflaje del espejo mágico y el espejo mágico, existe un cierto riesgo de ser descubierto. Mientras buceaba, Mizuki Byosuke examinó los alrededores y el subsuelo. No fue hasta que se sumergió a una profundidad de casi 100 metros bajo tierra que detectó una zona hueca evidente. En este momento, el estilo tierra de Mizuki Byosuke también ha llegado al límite, y si no consigue nada, sólo puede regresar por el mismo camino. En un ninja normal, incluso un rock shinobi, que es bueno en las técnicas secretas del estilo tierra, sólo puede sumergirse hasta el final de 20 metros como máximo. Mizuki Byosuke también es un experto cuando se trata de cavar agujeros. Después de todo, la habitación secreta debajo de la casa de Ryosuke fue excavada por el mismo usando el estilo tierra. Es precisamente debido a esta experiencia que Mizuki Byosuke tiene un grado tan alto de dominio del estilo tierra. Incluso entre los cinco atributos del ninjutsu, su estilo de maestría en tierra es superado sólo por el estilo de agua y el estilo de viento. Así que no fue todo suerte encontrar esta cavidad subterránea oculta. Con toda su fuerza, Mizuki Byosuke finalmente logró meterse en esta enorme cavidad subterránea. Y en el momento de entrar a la cavidad subterránea, Mizuki Byosuke volvió a utilizar la ilusión del espejo mágico. Después de confirmar que el camuflaje era correcto, revisó la situación circundante, sin atreverse a ser descuidado en absoluto. Mizuki Byosuke sabe muy bien que Uchiha Madara tiene a su lado un experto explorador como Zetsu Blanco, y tal vez sea descubierto por el otro lado si no tiene cuidado. Ryosuke miró a su alrededor con cautela. Se trata de un túnel extremadamente oscuro y en él se aprecian evidentes indicios de refuerzo artificial. Además, la circulación del aire se puede sentir levemente en el túnel y básicamente no hay ningún problema para cumplir con los requisitos generales de supervivencia. El túnel aún se extendía hasta el suelo, mirando el interminable y oscuro pasaje subterráneo, los ojos de Mizuki Byosuke destellaron con una mirada digna. Parecía que había sucedido lo que más le preocupaba. Llamar. Después de respirar profundamente, Mizuki Byosuke se animó en su corazón y procedió con cautela hacia las profundidades del túnel. Al mismo tiempo, junto al lago de niebla. La ceremonia de reemplazo del Hinchkriki de tres colas ha llegado al momento más crítico. Los cuatro ninjas con experiencia en sellado ya estaban sudando profusamente por el agotamiento en ese momento. El sello de Okubo Genichiro utilizado para sellar a tres colas se ha levantado en casi un 90%. Con otro 10%, tres colas romperá completamente el sello, revelando su cuerpo principal. En ese momento, las tres colas dentro del sello también parecieron sentir la decadencia del sello, y la atmósfera de libertad hizo que las tres colas se movieran constantemente. Esto hizo que la vitalidad ya debilitada de Okubo continuara volviéndose más lenta. Mizuki Take, por su parte, tenía un poco de preocupación en sus ojos y rezaba en secreto en su corazón para que Okubo aguantara. Si Okubo muriera repentinamente en ese momento, el sello quedaría inválido en un instante y tres colas rompería inmediatamente el sello. Debes saber que desbloquear el sello y romper el sello son dos conceptos completamente diferentes. Después de que se libera el sello, aunque la bestia con cola es libre, la mayor parte del chakra aún permanece en el cuerpo de Hinchkriki y desaparecerá con Hinchkriki. Por supuesto, la muerte natural de Hinchkriki también puede tener el efecto de quitarle el chakra de la bestia con cola. Incluso si la bestia con cola estalló, era una bestia con cola en debilidad. Pero si el sello se rompe a la fuerza, aparecerá una bestia con cola completa, y la bestia con cola que corre desenfrenada causará grandes problemas. Okubo Genichiro parece estar igualmente consciente de esto, y también sabe claramente que debe aguantar. En ese momento, un rugido violento llegó a los oídos de Mizuki Taki. Próximo. Los ojos de Mizuki Taki de repente se asfixiaron, y al momento siguiente un aura fría apareció a su alrededor. Pero ahora mismo, el reemplazo del Hinchkriki de tres colas está en un momento crítico y no puede alejarse. No puede irse de aquí hasta que al menos el sello de tres colas esté completamente roto. Afortunadamente, con la orientación previa de Mizuki y Yosuke, se lograron muchos avances. De lo contrario, si realmente no sabía nada, y Yagura salió repentinamente en ese momento, Mizuki Taki debía estar muerto. Por favor, todos. Después de murmurar una frase en secreto en su corazón, Mizuki y Yosuke tosió dos veces mientras se cubría la comisura de la boca y luego volvió a poner sus ojos en Okubo. El borde del lago de niebla. Una gran cantidad de ninjas Ambu se reúnen aquí, y los ninjas que pueden unirse a Ambu son todos élites en Kirigakure. Actualmente hay más de 10.000 ninjas activos en toda la aldea ninja shinobi de Mist, y más de la mitad de ellos son solo genin con talento insuficiente. Debería haber alrededor de 3.000 chingin, y solo alrededor del 3% de los ninjas mist shinobi pueden alcanzar el alto nivel de ninjas. Junin. En este nivel de combate, Genin es básicamente inútil. Por lo tanto, ni Yagura ni Mizuki Taki excluyeron tácitamente a Genin. Si esto ocurre en Konoha, redondear equivale a una pérdida de 100 millones. Pero ¿quién hizo esto en Mist shinobi? Desde que Yagura sucedió a Ambu, el tamaño de Ambu ha seguido expandiéndose en sus manos. El número incluso se ha expandido a más de 1.000 personas, lo que alguna vez fue cerca de una décima parte de toda la base ninja Mist shinobi. Entre ellos, la proporción de ninjas avanzados es extremadamente exagerada. A excepción de casi 100 jingin, el resto de Ambu son de nivel chingin. Esto ocupa directamente un tercio del poder de combate de alto nivel de Mist shinobi, lo cual es un poco exagerado. Es precisamente por esto que Yagura se atreve a levantar abiertamente la bandera de la rebelión. En ese momento, a excepción de aproximadamente una quinta parte de los ninjas que fueron insertados en Ambu por Mizukage, el resto de los casi 1.000 ninjas Ambu se reunieron en la orilla del Lago de la Niebla. Además, hay un equipo especial lleno de ambiente robusto liderado por Teru Yoruichiro. Todos los miembros de este equipo eran miembros de élite del clan Uiyoruichi. Además del patriarca Uiyoruichi, había 4 jingins de nivel élite, más de 10 jingins y docenas de jingins. La mayoría de estas personas han despertado el linaje de The Agbone Pulse y son los mejores jugadores del mismo nivel. Junto con las características del clan Uiyoruichi que están desesperados por luchar, este equipo es definitivamente un cuchillo afilado para destrozar la línea de defensa del enemigo.